La semana anterior hemos tenido un feriado, ¿no? Entonces ahora vamos a continuar nuestra clase con lo que tocaba desarrollar aquella vez, que era sistema digestivo, ¿verdad? ¿Me copian? ¿Jóvenes? Ok, ahí estamos en pantalla completa, ¿correcto? ¿Jóvenes? ¿Qué tal profesora? ¿Sí se escucha? ¿Sí se ve? ¿Todo correcto? Perfecto. Ok, muchas gracias. Entonces vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Buenas tardes a ustedes, jóvenes. El día de hoy tratamos lo que es el sistema digestivo. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que nosotros como organismos vivos tenemos que tomar nutrientes del medio externo, ¿sí? Con el objetivo de nutrirnos, ¿no? Estos nutrientes tienen que pasar por todo un proceso digestivo y al final de este proceso, ¿qué es lo que nosotros vamos a generar? Es producto de todas estas actividades digestivas. Finalmente nosotros vamos a producir energía, ¿no? Entonces, el sistema digestivo, vamos a tomar los nutrientes del medio externo, las aguas, las sales, ¿verdad? Y finalmente todo ello va a ser fraccionado a sus partículas más finas. Por ejemplo, si nos comemos una manzana, una papaya, estamos ingiriendo carbohidratos, ¿no? Entonces esos carbohidratos seguro que van a ser digeridos hasta una unidad mínima, monosacáridos, por ejemplo, ¿no? Si nos comemos un huevito pasado, un huevito duro, ¿no? Estaremos consumiendo, ¿qué cosa? Proteínas. Entonces esas proteínas van a ser digeridas a nivel del sistema digestivo hasta reducirse en una mínima porción. ¿Cuál es la mínima porción de las proteínas? Los aminoácidos, ¿no? Bien. Y si nosotros nos comemos mantequillita, ¿no? Esto se va a degradar hasta grasitas simples, lineales, ¿no? Y si por casualidad nos comemos, por ejemplo, polen, ¿no? Que tiene bastante cantidad de ácidos nucleicos, entonces estos también se van a digerir hasta una mínima porción. ¿Cuál es la mínima porción de los ácidos nucleicos? Las pentosas, ¿no? Los fosfatos y las bases nitrogenadas, ¿no? Entonces, todo, absolutamente todo lo que nosotros vayamos a digerir va a pasar un proceso, a digerir va a pasar un proceso de digestión como objeto de ser reducido a sus unidades mínimas, ¿no? Sí, ser alimentos simplificados. De esa manera puedan ser absorbidos a nivel de nuestro tracto digestivo, ¿no? Y una vez que están siendo absorbidos en nuestro tracto digestivo, ¿a dónde se irán? Pues se irán y aporta a nuestro sistema circulatorio, ¿no? ¿Y con qué objeto hacemos todo ello? Con objeto de lograr todos los requerimientos nutritivos que nosotros necesitamos como organismos vivos particularmente en éxito, ¿no? Muy bien. Entonces, miren, ahí tenemos diferentes animalitos en la naturaleza, desde protozoarios, por ejemplo, desde nematodos, el ascarice es un nemato. Y acá estamos ocurriendo, ¿no? Acá donde dice sistema digestivo incompleto, dice bien, hace la representación de una faciola, ¿no? Una faciola hepática que es un parásito y que representa a un placer mínimo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ver estos animalitos? Entonces, sencillamente conocer la forma como ellos hacen su digestión. Entonces, aquí el protozoario sencillamente va a ser una digestión a nivel intracelular, para lo cual van a participar sus vacuolas, en la cual tienen, ¿no?, bastante cantidad de, este, almacén, donde se almacena toda la comida, y después va a haber un proceso de degradación con participación de los lizosomas, ¿no? Es la forma como se hace la digestión a nivel intracelular. También hay una digestión extracelular, por ejemplo, vamos a ver acá, si están los unidarios, ahí están, ¿no? Entonces, como aquí tenemos los unidarios, ahí vamos a hablar de lo que es la digestión intracelular y extracelular. Por ahora, entonces, volvemos a la anterior. Y volvemos a la anterior. Y ya, ¿no? En esta diapositiva, el mensaje es que los organismos vivos tienen diferente tipo de digestión en relación al grado evolutivo que hayan alcanzado en la escala zoológica. Unos son más primitivos y otros son más avanzados, ¿no? Entonces, cuanto más primitivos son, por ejemplo, ni siquiera tienen un lugar por donde se ingieren los alimentos y un lugar por donde salen los alimentos. Es decir, no hay boca, no hay ano. Cuando van avanzando en la escala evolutiva, como por ejemplo, ahí estamos viendo a los nemátodos, el ascaricium glicoides es un parásito nemátodo. Entonces, ese ya, como ustedes están apreciando acá, miren esto que están viendo acá, una, dos, tres, no es otra cosa que su boca. La boca de este nemátodo consta de tres labios. Por ahí hace la ingesta de sus alimentos y elimina sus desechos por un ano, ¿no? Y este otro que está aquí, que es la zoola hepática como representante de un platelminto, por ejemplo, solamente tiene acá un lugar de ingreso de los alimentos a lo que corresponde a lo que es una boca, ¿sí? Pero no tiene un lugar como este, como de salida. Entonces, eso tiene un sistema digestivo incompleto. Cuando en el organismo encontramos un lugar específico por donde entran los alimentos y otro por donde salen los desechos, se llama que tiene el sistema digestivo completo. Pero cuando solamente tienen boca, ¿no? Y posiblemente por ahí también van a hacer sus, van a eliminar sus desechos, como en el caso de la sidra, entonces tiene un sistema digestivo completo, ¿no? Este, en su proceso evolutivo, tiene algo que pretende ya imitar a la presencia de un ano, pero no es propiamente un ano. Se llama solamente poro excreto. Por eso se dice que tiene un sistema digestivo incompleto. Y lógicamente ese protozoario que estamos habiendo ahí de color celestito, lógicamente ya no tiene, pues, un sistema digestivo completo ni incompleto, ¿no? Sencillamente hace una digestión intracelular, ¿ok? Muy bien. Entonces, ahora, miren, vamos viendo algunos animalitos de la naturaleza como las esponjas, como las hidras, ¿no? Y antes de entrar en ellos que son más complejos, entonces hablamos de estos que se llaman los protozoarios. Entonces, los protozoarios, por ejemplo, estamos viendo ahí una medita, ¿no? Miren una ameba. ¿Y qué cosa está emitiendo acá esto que son aquí como unas evaginaciones? Se llaman sus pseudópodos. Las amebas se caracterizan porque es como si se quisieran mover, son células, como que se quieren mover, ¿no? Desplazarse y ellas no tienen flagelos, tampoco tienen sirios, entonces ellas se desplazan a través de los pseudópodos, ¿ok? Esos son sus pseudópodos. Entonces, cuando hay una partícula alimenticia, como está diciendo acá de color marrón, ¿no? Entonces, ¿qué hace la ameba? Empieza a prolongar, ¿no? Ese pedazo de citoplasma que tiene ahí a manera de pseudópodos y trata de abrazar esa bacteria para englobarla, ¿sí? Como estás viendo, mira cómo la engloba. Entonces, una vez que la engloba, ya tiene atrapada la bacteria. ¿Cómo ha hecho eso? Bueno, estirando sus pseudópodos, ¿no? Y una vez que está ahí adentro, pues tiene una, ha formado una vacuola digestiva y pues ahí van a empezar a actuar los litosomas que están llenositos de enzimas y esos van a digerir esa bacteria, ¿no? Eso es un proceso de digestión intracelular y que está presente en estos seres que se llaman los protozoars, ¿ok? Muy bien. Cuando avanzamos en la escala geológica, llegamos a estos que son los, las esponjas, ¿no? Las esponjas vienen a ser colonias de células, ¿no? Y son colonias y colonias de células. Y esas células, pese a que están así unidas unas a otras, no desempeñan una función de tejido como, por ejemplo, en los organismos más avanzados. Entonces, estas esponjas son bastante primitivas. ¿Y cómo es que ellas hacen su proceso digestivo? Bueno, tienen acá un lugar de ingreso, ¿sí? Donde van a ingresar las partículas alimenticias que se llama el oscuro, ¿no? Entonces, estas van a ingresar acá y dentro, al interior de esta esponja, lo que tenemos es, revistiendo en esta pared, tenemos esto que se llaman las células que se llaman fagocíticas. Todo esto está lleno de células fagocíticas. Y detrás de esas células fagocíticas, hay otro tipo de células muy especializadas, ¿eh? ¿Cómo se llaman esas células que son bastante especializadas y que están detrás de esos fagocitos? Se llaman anemocitos. Aquí está. Esto que está viendo de color celestito. Se llaman anemocitos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace este fagocito? Lo que hace es mover, ¿no? Todas estas estructuras como de filamento que tiene acá, ¿no? Entonces, empieza a mover esos filamentos tratando de atraer las partículas. Aquí está, mira, una representación de partículas alimenticias en grande, ¿no? Aquí es como que han entrado acá las partículas alimenticias y ellos están tratando de atraer con ese movimiento de esos flagelos, de estos fagocitos. Y los atraen y entonces estos ingresan aquí, ¿no? Por estos flagelos. Mira, acá hay uno que están representando de color moradito. Entonces, atraen esas partículas y esas partículas ingresan aquí dentro de esta estructura celular que se llama el cobanocito, ¿no? Y entonces, sencillamente ahí está almacenada esta partícula alimenticia. Pero ahí todavía no hay un proceso de vigestión, ¿no? Entonces, por eso, ¿qué hace? El cobanocito pasa esa partícula a la célula de atrás. ¿Cómo se llama la célula de atrás? Se llama amegocito. Y recién ahí, en el amegocito, entonces, la partícula que está ingresando va a ser digerida por la presencia de las enzimas degradativas que hay aquí en el amegocito y que están saliendo de mitosomas, ¿no? Acuérdate que los mitosomas almacenan gran cantidad de enzimas a nivel de las células, ¿no? Entonces, esa es la forma como hace su digestión una esponja de mar, ¿ok? Muy bien. Pues acá. Ahora vamos a apreciar cómo sucede una digestión intra y extracelular, lo cual es característico en estos animalitos que se llaman las hidras, ¿no? Las hidras se llaman también anémonas, ¿no? Las anémonas de mar. Entonces, ellas, miran, presentan acá un lugar de ingreso de los alimentos. Tienes acá el alimento, tienes una flechita acá amarilla, los alimentos están ingresando, ¿no? Pero en toda la estructura de esta hidra nosotros no encontramos un lugar de salida, ¿no? Como, por ejemplo, que pueda tener un ano. No hay. Entonces, ¿qué pasa? Los alimentos entran acá a la cavidad interna, ¿no? Se digieren y los desechos salen por el mismo lugar que entraron. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se llama ese tipo de digestión? Se llama digestión incompleta, ¿no? Porque solamente tiene un lugar de ingreso y por ese mismo lugar están saliendo los desechos. Bien, entonces entran estas partículas alimenticias y inmediatamente estas van a sufrir un proceso de digestión extracelular, ¿no? Aquí, en esta gastrodermis, estas partículas empiezan a degradarse en partículas más pequeñitas, ¿no? Se hacen partículas más pequeñitas, pero todo eso está sucediendo fuera de estas células que están más internamente y que se llaman, ¿no? Los amebocitos, ¿eh? Entonces, toda esta gastrodermis está conformada, mira, si vienes acá, vienes toda la composición de la gastrodermis, ¿no? En grande, ¿no? Todo esto que va acá de una pared turquesa se viene para acá y ve de cómo está conformada esa pared. No es otra pared que no es otra cosa, una pared gastrodérmica, ¿no? Gastrodérmica. Es un epitelio que está cubriendo el gastro, la zona gástrica interna de este animalito y está constituido, ¿no? Por amebocitos, como ve ahí, ¿no? Amebocitos. Entonces, una vez que se ha llevado a cabo una digestión extracelular, donde usted ha logrado, ¿no? Visualizar que las partículas grandes se han convertido en partículas más pequeñas por la acción hidrolítica de enzimas, sencillamente en una segunda parte de esta hidra empiezan a actuar recién los amebocitos, ¿no? Entonces, estas partículas, como usted está viendo acá, ustedes están viendo, ingresan a los amebocitos, ¿eh? Por eso se llama intracelular, ¿no? ¿Para qué están ingresando esas partículas? Para ser degradadas más íntimamente por el amebocito, ¿eh? Entonces, propiamente, la digestión se lleva a cabo ahí, en esa célula digestiva que se llama el amebocito. Esa es una característica de este tipo de animalitos que se llaman las hidras o las anémonas. Antes de entrar a las hidras y las anémonas, podemos mencionar que en las, no veo aquí los platelmintos, entonces, hay unos, este, hay unas variantes en lo que son los platelmintos. ¿Qué son los platelmintos? Son organismos que son planitos, como su nombre lo dice, y siempre nos están poniendo una representación de la planaria, ¿no? Siempre nos hablan de la planaria aquí en la CEPRE. Entonces, esa planaria es un platelmintos, un platelmintos plano, que también tiene una digestión intra y extracelular. Pero, hay otros platelmintos, como por ejemplo, cuando tú te parasitas con las tenias. ¿Has escuchado hablar de las tenias? Las tenias son parásitos planos, por eso se llaman platelmintos, ¿eh? Y esas tenias no tienen un sistema digestivo, carecen del sistema digestivo. Entonces, toda, todo su proceso de digestión de esa tenia se va a llevar a cabo por la, por la cutícula, por la piel del parásito. Entonces, cuando tú estás parasitado de una tenia, o tienes un amigo, una amiga que se ha parasitado con una tenia, es terrible. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el parásito? Lo vamos a hacer en la semana 16, me parece que vemos ahí enfermedades. Muy bonito, van a ver cuando lleguemos ahí. Entonces, ¿cuál es el ciclo biológico de la tenia, no? Y qué enfermedades produce, no hay dos enfermedades que produce ella. En este momento estamos hablando solamente de la teniasis, ¿no? Entonces, el parásito se, una vez que uno se infecta con el parásito en la fase larval, la larva, ¿no? Se llega a nuestro intestino, se pega con sus ganchos, se agarra con sus ganchos y empieza a crecer, ¿no? Empieza a crecer un segmento, otro segmento, otro segmento, y de pronto tienes un tallarín de 5 metros ahí. ¿Qué se llama eso? Esa tenia se caracteriza porque no tiene sistema digestivo, por eso te estoy comentando a mí, no tiene sistema digestivo. Entonces, ¿cómo hace su digestión? ¿Cómo se alimenta? ¿Cómo toma sus nutrientes? Terrible. Se come todo lo que nosotros ya hemos digerido. A nivel de nuestro intestino está todo digerido y ella se lo come. ¿Cómo se lo come? Se lo absorbe con su cutícula. Ese es un platelminto, ¿eh? Pero también te dije que la planaria es otro platelminto. Pero ese platelminto, por ejemplo, la planaria tiene una digestión en dos etapas. Primero una digestión extracelular y luego una digestión intracelular, ¿eh? Entonces, mucho cuidado cuando no saben de platelmintos, ¿no? Unas son las planarias, otras son estas que estamos hablando, por ejemplo, a las tenias, ¿no? Muy bien. Bien. Entonces, ahora entramos a lo que son los anéridos, ¿no? ¿Qué son los anéridos? Pues estos que viven, estas lombricitas que viven en la tierra, con la cual nosotros seguro hemos jugado. Pero particularmente cuando yo era pequeña, este, mi abuelito me mandaba a arreglar las macetas y en esa labor de hacer jardinería con él, me tropezaba con estas señoras lombrices de tierra, ¿no? Entonces, ellas se caracterizan porque tienen un cuerpecito, así, mira, se llama, dividido en segmentitos, ¿no? En segmentos, en segmentos, en segmentos, en segmentos, en regional. Y puedes ir a un jardín y ves un anéridos, vas a ver cómo se caracteriza, porque tiene el cuerpecito así, dividido en segmentitos, segmentitos, segmentitos. Por eso se llama anéridos, ¿no? Porque está conformado así por anéridos, 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 ¿eh? Entonces, él, está, este anéridos, esta lombricita, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que come? ¿Qué es lo que come? Se come tierrita, ¿eh? Ya no se come la planta. Hay otros nemátodos que parasitan la planta. Los nemátodos parasitan la planta, se llaman quitonemátodos. Pero esto no es un quitonemátodos, esto es un anérido, ¿no? Este color es, este, medio, medio rosadito, como de color de la tierra, ¿no? ¿Y qué cosa se come? Se come la tierra. Se come pedacitos así, microscópicos, partículas chiquititas de tierra. ¿Y qué cosa hay dentro de esa tierra? Pues hay bacterias, hay componentes orgánicos, habrá protocuarios, ¿no? Todo eso se come en esas porcioncitas chiquititas de tierra que se llaman detritos, ¿no? Eso que se come. Entonces ese detrito entra por acá por su boca, pasa por su faringe, pasa por su esófago y llega a esta zona que se llama su buche. En su buche se almacena, ¿no? El buche es un lugar de almacén. Y de ahí pasa a lo que es la molleja. En la molleja recién salen las enzimas digestivas y empieza el proceso de digestión para pasar el alimento a la siguiente porción, ¿no? Donde ya hay una mayor absorción de esos nutrientes en sus intestinos, ¿ok? Muy bien. Entonces, aquí en el buche habrá una digestión mecánica y en la molleja ya tenemos una, en la molleja para abajo ya tenemos una digestión química. ¿Correcto? Muy bien. Tenemos acá ahora estos animalitos que se llaman los caracoles con los que también estoy seguro ustedes han jugado o han visto en los jardines, ¿no? Y estos se caracterizan porque tienen sus conchitas, ¿no? Sus conchitas. Y tienen acá una estructura extremadamente importante. Tienen acá en su boquita, ¿no? Tienen una lengua muy particular. Esa lengüita tiene esto que está dibujado acá como, como, este, cuitas moraditas. Está representando a su lengua, ¿no? ¿Qué cosa se llama eso? Se llama rádula, ¿no? Se llama rádula. ¿Quiénes tienen rádula? Los caracoles, los moluscos, ¿no? Entonces, ¿para qué es esa rádula? Bueno, para, pues, una vez que capturen su presa, va a hacer una digestión mecánica con ayuda de esos dientes tíos que tiene ahí, ¿sí? Como que le raspa a la presa, la raspa, la tritura, ¿no? Para eso es la rádula. Y después recién, ¿no? El alimento viaja, se va hasta el estómago, el buche, llega al intestino y llega a su proceso de absorción, ¿no? Mientras que en los artrópodos, cuando están hablando de artrópodos, están hablando ustedes de lo que son las arañas, que tienen ocho patitas, de lo que son los insectos, que tienen seis patitas. En este caso, en esta figurita, tenemos un insecto. ¿Qué cosa es eso? Un saltamón, un ortóstero, ¿no? Como representante de un exápodo, ¿no? Entonces, en él, lo que ustedes pueden observar es cómo tienen en su sistema digestivo una porción por donde están ingresando sus alimentos que específicamente en ellos no se llama boca, sino se llama probóside, ¿eh? ¿Cómo se llama la boca de los insectitos? Se llama probóside, ¿ya? Y esa probóside hay, vamos a decir así, para que lo entiendas más rápidamente, de diferentes modelos, ¿eh? O sea, tiene diferentes estructuras anatómicas de esa probóside. Por ejemplo, si tú tienes un insectito que es un zancudo, su probóside es como una jeringa inyectable, ¿no? Tiene ahí su jeringa inyectable y con eso te va a picar, es decir, y es un zancudo. Entonces, tiene una probóside, ¿no? Adaptada para picar, ¿no? Podemos tener una mariposita, ¿no? Una mariposita, ¿cómo tiene su probóside? Tiene una probóside enrolladita, a manera de una espiral, se enrolla, como una lingüita se enrolla, ¿no? Entonces, esa es muy característica, por ejemplo, en las mariposas. Las abejitas, o sea, cada uno de estos insectitos tiene una probóside particular, de acuerdo al tipo de alimentos que ingieren. Porque unos van a ser herbívoros y otros van a ser carnívoros, es decir, otros se van a comer otros insectitos más chiquititos, esos son los carnívoros. Y otros se van a comer solamente hierbita. Entonces, de acuerdo a eso, se modifica su, ¿qué cosa? Probóside, ¿eh? Entonces, no te olviden, la probóside es el equivalente a la boca de los insectos, ¿no? Entonces, mira, los alimentos ingresan por la probóside y llegan a lo que es esto que todo esto, una primera porción se llama, la primera porción del aparato digestivo de los antropodos se llama intestino anterior. Y después tenemos esta porcióncita morada que se llama el intestino medio. Y luego detrás del intestino medio de este moradito se tiene una porcióncita de color marrón, se llama el intestino brastero. Ahí ya. Entonces, claramente, los hexápodos, ¿no? Tienen un sistema digestivo compuesto, ¿no? Tienen un intestino que está compuesto por tres partes. Un intestino anterior, un intestino medio y un intestino brastero. ¿Y quiénes están en el intestino anterior? Está el buche, como ves acá, y la molleja, ¿bien? Y detrás de la molleja, ¿quién están? Los ciegos gástricos. Una característica muy importante de estos antropodos, ¿eh? Ciegos gástricos. Por eso está ahí bien remarcadito en un restángulo de color verdecito. Ciegos gástricos. Porque los ciegos gástricos están justamente en la primera porción del intestino medio, ¿no? Al final de la molleja. ¿No? Y después de eso, recién viene el intestino medio, propiamente dicho. Y al final ya tienes el intestino posterior. Y finalmente tienes lo que es el ano. ¿Vio? El recto. ¿No? Y el ano. Así, ¿no? Muy bien. Ese es el sistema digestivo de los antropodos. Y qué acontece en esta estrellita de mar, ¿no? ¿Cómo es su sistema digestivo en esta estrellita de mar? Bueno, ella tiene una boquita en la parte superficial aquí. Una estrella de mar es como que tiene que agarrar tu mano, tu mano. Es así una... Tu mano, ábrela, ¿no? Toda tu palma de tu mano abre y tienes ahí cinco deditos, ¿no? O sea, vamos a imitar como si nuestra palma de nuestra mano fuera un equinodermo, una estrella de mar. Ahí está. Entonces, tenemos en la parte dorsal y en la parte, ¿no? Este, palmar, ¿no? Tenemos una zona palmar y una zona dorsal, ¿no? Entonces, el ano en la boca de los equinodermos está así, ¿no? Por detrás, así, por ejemplo, en mi zona dorsal está el ano y aquí en mi zona palmar está la boca, ¿sí? O en otras palabras, en un lado está la boca y en el otro lado está el ano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con este erizo de mar? Estas se caracterizan porque tienen, pues, una estructura que va a regular todo lo que es el paso del agua y que va a ayudar en el proceso de digestión, que se llama eso el madre porito, ¿no? Y que cuando estemos hablando la semana que viene del sistema circulatorio, vamos a mencionar nuevamente al madre porito porque cuando estemos en el sistema circulatorio vamos a ver claramente que la estrella de mar no tiene corazón. Entonces, si no tiene corazón, ¿quién hace el bombeo, no? ¿Quién se comporta como esa bomba que va a empujar toda la sangre para que esa sangre corra, circule en todo el cuerpo de este equinodermo? Entonces, para eso tiene su madre porito, ¿eh? Entonces, el madre porito es una estructura anatómica de los equinodermos que tiene una participación extremadamente importante en el sistema digestivo y también en el sistema circulatorio. En el sistema digestivo se comporta como un sistema acuífero que va a regular la dosis adecuada de agua que tiene que haber en estos procesos metabólicos, ¿no? Esa es la característica de estos equinodermos, ¿no? Y un aspecto importante también que tienen ellas es, tienen una estructura anatómica que se llama la linterna de Aristóteles que está presente en estos, estas estrellas que más, ¿no? Ahora, ¿qué cosas son estos que están aquí en sus bracitos? ¿No? Eso se llaman canales ambulacrales. Pues, sencillamente, esos canales ambulacrales, ¿no? Van a servir para, este, netamente la locomoción, el desplazamiento de la estrella de mar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, mira cómo llegamos aquí a lo que son estas, los, los anfibios, ¿no? Las serpientes, ¿no? Y una característica de las serpientes, ¿qué cosa es? Las serpientes, que ellas tienen la particularidad de tener una mandíbula que se puede dislocar, ¿no? Estás viendo acá cómo está abriendo la boca esta serpiente, ¿no? A ver, tú o yo, imposible que podamos abrir a ese nivel una mandíbula, ¿no? Ellas sí tienen capacidad de hacer eso. ¿Y para qué lo hacen? Para engullir su presa, ¿no? Ahí se comen un ratoncito, prácticamente se lo tragan, ¿no? Lo pasan así. Al ratoncito, se viaja por acá, ¿no? Por su sistema digestivo, ¿no? Entra aquí engullido, ¿no? Por la trachea, entra acá al esófago. Se esbala por el esófago y se va hasta su estómago, del estómago, pasa al intestino, pasa al intestino grueso. Y en estos animalitos, o sea, hay algo importante. Hay una estructura aquí por la cual van a salir los desechos. Pero no le vamos a llamar ano, porque por ese mismo orificio también va a salir, ¿qué cosa? El huevo, si fuera hembra, ¿no? Y también por ese mismo orificio, y ya esa serpiente va a ser copula. Entonces, como tiene tantas funciones, ya no puede llamarse solamente ano. Por eso se llama ahora cloaca, ¿no? Entonces, cuando hablemos de cloaca en los orificios, pues inmediatamente tenemos que pensar que está haciendo las funciones de ano también a cloaca. Pero que la cloaca, como hemos mencionado, también tiene otras funciones. ¿Ok? Muy bien. Llegamos a las paves, ¿no? ¿Qué es lo característico en las aves? Ah, pues nosotros vemos todos los días aves, vemos pollos como son diseccionados, ¿no? Para que nosotros consumamos los pollos, y ahí nosotros apreciamos que ellos tienen pico, ¿no? No se puede llamar eso propiamente boca, sino se llama pico, porque es una estructura que parece de dientes, con la cual esta vecita va a tomar tus alimentos, de preferencia granos. Esos van a pasar aquí, su esófago, y de su esófago van a ser llevados al buche. Entonces, el buche es un lugar también ahí en el ave de almacén, ¿no es cierto? Y del buche pasa a la siguiente estructura que se llama la molleja. Pero entre el buche y la molleja hay una estructura que se llama el proventrismo. En la molleja ya se lleva a cabo el proceso digestivo, y si nosotros apreciamos la molleja, a ver tú, ábrete las mollejitas. O sea, mucha gente que le gusta comerla muy viejita, ¿no? Van a observar que tiene una pared muscular bastante gruesa. ¿Por qué es eso? Porque pues ahí va a empezar, se va a empezar a hacer una trituración, ¿no? De esos alimentos. Y luego recién van a pasar aquí al intestino delgado, ¿no? Y acá va a haber participación de lo que son las, este, las enzimas digestivas del páncreas, ¿no? Y también el hígado seguro va a poner su aporte para la emulsificación de las grasas. Y así se va a lograr la digestión aquí de los alimentos. Y en el intestino delgado se va a poder lograr lo que es la absorción de esos nutrientes, de esos alimentos lejadinos, ¿no? Un aspecto importante en la estructura anatómica de las aves, aparte del pico, del buche, de la molleja, es esto que ustedes están apreciando acá, que se llaman los ciegos pilóricos, ¿eh? Ellas tienen, mira, uno, dos ciegos pilóricos. Es característico en el hígado, ¿no? Y finalmente, ¿no? La última porción intestinal desemboca en esto que se llama cloaca, ¿no? No, no puede usted decir, oye, mi gallinita tiene su anito. No, no le puede llamar solamente anito porque su gallinita por ahí va a poner su huevo, porque su gallinita por ahí va a copular, mira cuántas funciones, reproducción, ¿sí? Eliminación de desechos, entonces por eso ya se llama cloaca. Hay varias funciones, ¿no? Llegamos a estas amigas que se llaman las vacas rumiantes, ¿no? Cuando estamos en la clase presencial, a veces, si les digo a mis alumnos, a ver, vamos a dejar de rumear, porque solamente rumean las señoras vacas. Entonces, nosotros no debemos estar rumeando. ¿Y por qué diré esto? Porque hay estudiantes que están todo el rato con el chicle. Dios santo, todo el rato están con el chicle. No dejan de mover la boca. ¿Quién no deja de mover la boca? La vaca. Todo el rato está rumeando, ¿no? No es por eso que les digo. No estén rumeando, chicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos animalitos? No solamente las vacas, ¿no? El toro. Rumeantes en general. ¿Qué es lo que hacen? Ellos van a ingerir sus alimentos por la boca. Y esos alimentos que ellas ingeren, sucede algo particular en ellas, ¿no? Pero directamente se van a su panza, ¿sí? Entonces, por eso tú cuando paseas en la naturaleza, te vas al campo, ves a las vaquitas y las ves como ellas están afanadas en comerse, arrancarse los pastos, ¿no? Están arrancando, arrancando, arrancando el pasto con sus dientes y el suicidio. Y, claro, es como si ellas quisieran terminar toda la cantidad de pasto que hay en ese césped, ¿no? Entonces, lo único que hacen es meter todo ese pasto que se están cortando a la panza, ¿sí? Lo almacenan ahí, ¿no? Entonces, en un segundo momento, todo ese alimento que está en el rumen va a pasar a una zona que se llama el retículo, ¿no? O se llama también redesilla. Y de la redesilla va a regresar aquí a su boboquita, ¿no? Se retículo en la redesilla, el alimento regresa a su boquita. Entonces, ella se pone en reposo, se sienta ahí y empieza a rumear. Por eso la tienes a ella rumeando todo el día, todo el rato está rumeando. Porque, claro, como ya almacenó todo su pasto en la panza, ahora lo único que hace, como ya se aseguró, entonces empieza a masticar poquito a poquito toda la cantidad de pasto que tiene. Y por eso que ese pasto parcialmente digerido pasa de la retícula a la boca otra vez. Rumea ese alimento y ahora vuelve a regresar, pero en esta oportunidad se va a ir al homazo. Esto que ves de acá de anaranjadito al homazo. Ese homazo también se llama libro, ¿ya? Y después de ahí se va finalmente a esta estructura de color rasadito que se llama abomaso, ¿no? Entonces, en el abomaso propiamente se va a llevar a cabo la digestión química, ¿no? Ahí va a empezar a ocurrir la degradación enquimática. Entonces, el abomaso de la vaquita, el abomaso de la vaquita es el equivalente de nuestro estómago, ¿no? Porque cumple la misma función, ahí empieza a haber un proceso de degradación química, ¿no? Y, lógicamente, después se va a ir al intestino delgado, donde se va a llevar a cabo el proceso de absorción. Y, finalmente, se va a ir a su intestino grueso, ¿no? Entonces, por eso se dice que los rumiantes tienen, pero no es cierto, pues, ¿no? Cuatro estómagos. No, 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 no. No es que tienen cuatro estómagos. Sino tienen cuatro cavidades, ¿no? Cuatro cavidades. ¿Cómo se llama la primera? El rumen. La segunda, ¿cómo se llama? Retículo. La tercera, ¿cómo se llama? Omaso. Y la cuarta, ¿cómo se llama? Abomaso, ¿no? Tienen todo lo que tienen. Por eso ellas son así, tan panzoncitas, pues, ¿no? Pero tú, cuando estás en la calle, tú ves las pistolas, las personas, como tienen el mal hábito de rellenarse de mucha cantidad de alimento. ¿A dónde están rellenando ese alimento, chicos? Todo empiezan a comer, ¿no? Tú ves en la calle, está comiendo su pastel. Das media vuelta, está comiendo no sé qué cosa, un montón de cosas, le ves en la mano. Come, que come, que come, que come. Y todo eso, ¿dónde está yendo? ¿Dónde está yendo en ese ser humano? No está yendo a un rumen. Él no tiene rumen. ¿A dónde va? A su pobre estómago. ¿No? Claro, y el estómago es una estructura muscular llena de músculo liso. Toda estructura muscular va a tender a estirarse, pues, ¿no? Obviamente, si a un estómago le estás poniendo tanto, 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 tanto alimento, el pobre estómago tiene que crecer en tamaño, lo haces crecer a la fuerza, ¿no? De tanto alimento que pones, lo haces crecer a la fuerza. Y por eso estás viendo ahí tantos amigos tuyos, tantos parientes tuyos, ahí, con una pancita tremenda, ¿no? Pobre estómago, lo han hecho crecer tremendamente. Y a ver, hazlo regresar a su tamaño normal, ya no lo vas a poner. Y ahora, incluso están buscando, cuando ya hay problemas avanzados de obesidad, la obesidad, pues, es una enfermedad. Jóvenes es la tendencia a comer por demás, ¿no? O mejor no comer por demás, es más que gordito. Más que gordito. Más que gordito es obeso, ¿no? Estoy en sobrepeso, ¿no? Y por eso esas personas las ves ahí en la calle con una pancita terrible, le parece que estuvieran embarazados, no sé, de seis, siete, ocho meses, ¿no? Mira lo que hacemos nosotros, como si tuviéramos rumen, ¿no? Y no tenemos rumen. Entonces, lo que estás aprendiendo tienes que enseñar. Eso se llama trabajo preventivo, salud preventiva promocional. Se llama, tienes que enseñar a tu amigo, a tu amigo, Uy, no tomás demasiado, ¿cómo era necesario la cantidad de alimentos suficientes como para obtener nutrientes? Porque nosotros no tenemos rumen, como las vacas. No hay necesidad de estar rumenando todo el rato. Las vacas sí pueden hacer eso porque tienen cuatro porciones, cuatro cavidades. Ahí, cada una participa en un actuar. No como nosotros, que solamente tenemos un estómago, ¿eh? Muy bien. Entonces, ahí está el esquema nuevamente, ¿no? De lo que sucede en estas cavidades de los rumiantes. Entonces, vamos aquí con el pulsor, mira. Entonces, viene el alimento, resbala por el esófago, llega a esto rosadito que es el rumen. Mira, el rumen tremendo, pues tremenda panza, ¿no? Ahí están los alimentos. De ahí se va el alimento a la redesilla. Esta que es el color amarillito limón. De la redesilla, ¿no? Regresa y se va aquí a la boca de la vaca. Y luego otra vez regresa y recién se viene, ¿no? Regresa y recién se viene a lo que es al, este, omaso. ¿Sí? Al omaso de color verde. Y de ahí recién se pasa finalmente el abomaso. Y el abomaso recién se lleva a cabo la digestión química propiamente dicha. Ahí sí hay que estimas, hay la capacidad de digestión. ¿Ok? Y la panza, lo que van a hacer es las bacterias que están en la pancita, van a empezar a tratar de digerir el pasto, ¿no? Eso es lo que sucede ahí en la pancita. ¿Ok? Muy bien. Entonces, avanzamos. Entonces, ahí tenemos algunos términos que necesitamos aprender. ¿Qué cosa es ingestión? ¿Qué cosa es digestión? ¿Qué es absorción? ¿Y qué es reabsorción? Todo eso se lleva a cabo en nuestro sistema digestivo. Ojo, ingestión, digestión, absorción y reabsorción. Entonces, cuando nosotros estamos tomando los alimentos y los nutrientes, ¿no? Los estamos tomando y nos los estamos llevando a la boca. ¿Qué cosa estamos haciendo? Estamos ingiriendo alimentos, ¿no? Estamos ingiriendo esos alimentos. Entonces, ahí sí ya se da el proceso de ingestión, ¿no? Inmediatamente en la boca sucede una acción mecánica, ¿no? Nuestros dientes empiezan a trabajar, ¿correcto? Entonces, y también nuestras glándulas salivales se activan, nuestras parótidas, nuestras sublinguales, nuestras maxilares, ¿no? Y va a haber un proceso ya de degradación, ¿no? Entonces, en ese momento estamos teniendo una participación mecánica, ¿no? Ya está empezando a haber un poco de transformación, ¿no? De ese alimento. Entonces, de ahí el alimento va a pasar, ¿no? De la boca va a pasar a dónde? Al intestino delgado, ¿no? De la boca va a pasar, primero, obviamente va a pasar al esófago, y el esófago se va a ir al estómago. En el estómago va a haber una digestión específicamente de las proteínas, ¿no? Las proteínas se van a digerir en el estómago. Y de ahí va a pasar a la siguiente porción, específicamente al intestino delgado. ¿Para qué? Para que el intestino delgado suceda la absorción propiamente de leche. ¿Qué cosa se va a absorber ahí? Con participación del jugo pancreático, ¿no? O participación de la vesícula biliar, ¿no? Y su poder de digestión de grasas. Entonces, se van a degradar todo eso que hemos comido. Los azúcares se van a convertir en monosacáridos, ¿no? Los ácidos grasos en glicerol, los aminoácidos se transformarán, pues, las proteínas en aminoácidos, las bases nitrogenadas en sus componentes, bases y fosfatos, ¿no? Todo eso acontece en el intestino delgado. Y todo esto necesita ser absorbido. Entonces, en nuestro intestino delgado tenemos una estructura anatómica importante que se llaman las vellosidades intestinales. Esas vellosidades intestinales van a absorber todo esto que ya está listo para pasar a la sangre, ¿no? Sigue el proceso digestivo y llegamos al intestino grueso. En el intestino grueso lo que sucede es un proceso de reabsorción, ¿no? De qué cosa, de el agua, ¿no? El agua que pudiera haber a nivel del intestino grueso, todo lo digerido, se vuelve a reabsorber. Nuestro organismo dice, oye, 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 tú no te puedes ir así nomás, ¿no? Agüita, ven para acá. Y por eso es que tú necesitas, vamos a tomar un poco de agüita, yo también, agüita. Tú, yo, todos necesitamos tomar agüita. ¿Por qué? Porque el agua se está reabsorbiendo en el intestino grueso. Entonces, imagínate que si tú no tomas dos litros de agua, ¿qué acontece? Te vas a deshidratar y posiblemente te vas a constipar. Entonces, por eso hay que tener buen hábito de tomar mínimamente dos litros de agua, ¿no? Porque está recordando que el intestino grueso hay un proceso de absorción. Bueno, entonces finalmente los desechos se van a eliminar. ¿Por dónde? Van a llegar al asesismoidea, al resto y finalmente al pan, ¿no? Entonces, mira cómo se han producido estas cuatro etapas. Ingestión, digestión, absorción y reabsorción. Digestión en la boca. Digestión en dónde? En el estómago, ¿no? Parte del estómago y en los intestinos. Absorción en el intestino delgado y en el intestino grueso, ¿no? Y reabsorción del agua en el intestino grueso. ¿Bien? Muy bien. Entonces, mira lo que acontece acá. Por favor, sé que tenemos un descanso a las no sé qué horas, siete y no sé cuánto. Alguien que pase la voz, ¿sí? Ya, ok. He prendido la luz porque de pronto ya estaba completamente oscuro y ahora sí, por acá ya estoy con luz. Ah, muy bien. Entonces, decía mejor vamos a ver a la hora, dieciocho y cincuenta y dos. ¿A qué hora es ese descanso, chicos? ¿A qué hora es? Siete y cuarenta. Ah, está. Estamos muy bien. Estoy contradienta. Muy bien. Ahí está. Bien. Entonces, miren, está acá nuestro sistema digestivo y tenemos todos los componentes del sistema digestivo, ¿no? Entonces, vemos acá en el tubo digestivo tenemos la participación de estos órganos. Para tratar la faringe, el esofago, el estómago intestino delgado, intestino grueso, ¿no? ¿Qué sucede en la boca? Masticación del bólogo alimenticio. La faringe es un órgano mixto, ¿no? Porque por ahí va a entrar el aire, va a traer a nuestros pulmones y por ahí también va a servir como un deslizadero, un resbaladero hacia el esófago, por donde va ahí todo ese bólogo alimenticio, ¿no? En el esófago ya empiezan a darse los movimientos peristálticos. ¿Qué cosas son los movimientos peristálticos? Son estas contracciones que se dan en el tractor digestivo para que el bólogo alimenticio avance, ¿no? Lógicamente que esos movimientos peristálticos son más frecuentes a nivel del intestino delgado, ¿no? Entonces, luego tenemos el estómago donde básicamente se va a secretar ahí en el estómago los jugos gástricos, ¿no? Y con esa acción de los jugos gástricos, nuestro bólogo alimenticio se va a transformar en quimo, ¿no? Luego, ese quimo va a pasar a nuestro intestino delgado, ¿no? Y en nuestro intestino delgado, ¿quiénes van a actuar? Las últimas pancreáticas, que se llaman también los jugos intestinales, ¿no? Pero no solamente son las últimas pancreáticas, sino también es la vesícula biliar, ¿no? Toda la bilis que tiene por función emulsificar las grasas, ¿no? Todo eso participa a nivel del intestino delgado. Y una vez que ellos han actuado, obviamente, esos jugos intestinales están llenecitos de enzimas, ¿no? Una gran variedad de enzimas, todas actuando, todas pedaciando, pedaciando, pedaciando las moléculas. Entonces, una vez que las moléculas están completamente pedaciadas a su mínima expresión, están listas para ser absorbidas. Y desde el duodeno, ¿no?, empieza el proceso de absorción. ¿Cómo se llaman las porciones del intestino delgado? La primera porción del intestino delgado se llama duodeno, yeyuno e hílim, ¿verdad? Entonces, desde el duodeno ya empieza la absorción, pero más propiamente en el yeyuno. En el yeyuno es donde hay una máxima absorción, ¿no? Muy bien. Entonces, estamos viendo claramente que el hígado, ¿no?, y el páncreas se comportan como glándulas anexas, ¿no? Glándulas anexas. Porque, pues, ellas, ¿qué cosa va a producir el hígado? Bilis, ¿no? A la bilis, ¿para qué sirve? Para emulsificar las grasas. ¿Qué cosa significa emulsificar? Tienes acá una gotota de grasa gigante. Gracias a la bilis, eso se convierte en millones y millones de partículas chiquititas de grasa. Se emulsificó. ¿Quién hizo eso? La bilis, ¿no? O sea, de paso, no todos tenemos buena bilis, ¿eh? Por ejemplo, yo me caracterizo porque no tengo buena bilis. Es decir, no tengo buena digestión de las grasas. Uno se da cuenta. Hace dos semanas, unos con unas amigas, y ellas me invitaron. Se llama esto el arroz chaufa especial, ¿no? Todas cariñosas me invitan su arroz chaufa especial. Y me dicen, no, a mí me den con pollito nada más, arroz chaufa de pollito. No, que el arroz chaufa especial es una delicia que te va a encantar. Bueno, ya no quise ser marqueteada y acepté. Oye, chicos, ese arroz chaufa especial había estado llenecito de mariscos. Terrible. Los mariscos están llenecitos de grasita. Me he puesto mal, jóvenes, durante casi dos semanas. Me ha, he tenido la grasa, ¿no? Ahí, durante dos semanas, pobremente digerida, porque yo no tengo una bilis poderosa. Otras personas sí tienen una bilis poderosa, emulsifican las grasas terriblemente. Por ejemplo, mi prima se come grasitas y no le pasa nada. Uy, que gire rápido, ¿no? Tiene una bilis poderosa, ¿no? Entonces, el actuar de la bilis no es lo mismo en cada persona. Y además, por nuestro mal hábito dietético, es decir, cuando nosotros tenemos mala costumbre de estar comiendo grasita y grasita y grasita, todo de grasita, ¿qué cosa puede ser? Hamburguesas, papitas fritas, tipsita, y todo con grasita, y todo con grasita. O sea, pues, no hay bilis que aguante, jóvenes, ¿no? Ya no hay eso de que tú tienes buena bilis, yo tengo mala bilis. Oye, ya no aguanta, ¿no? Su poder de digestión, entonces ya no hay emulsificación. ¿Y qué pasa con esa grasita que no es de enjarida? Se convierte en arenilla, ¿no? Y con el paso de los años, eso se convierte en piedritas. Y luego tienen piedras en el camino, o sea, piedras en la visibilidad y se las tienen que sacar, ¿eh? Entonces, mira, estas glándulas anexas desempeñan una función importante. Creo que te olvides de este actuar del hígado y del tema de la bilis, ¿no? Y de qué decir del páncreas, pues, ¿no? El páncreas, el páncreas que es una glándula mixta, ¿no? Que tiene una porción exocrina y una porción endocrina, ¿no? Entonces, con esa porción exocrina va a liberar gran cantidad de enzimas digestivas, ¿no? Entonces, ahí está, mira, y todo lo que está en este cuadradito, en esta tablita de color amarillito con celeste turquesa, está resumiendo todo lo que acontece aquí en nuestro tracto digestivo, ¿sí? Nuestro tracto digestivo. Muy bien. Entonces, ahí está. Otra vez lo que hemos, esto a colores, lo que hemos hablado, de lo que es la ingestión, la digestión, ¿no? Y la reabsorción se llama también ingestión, es un sinónimo, ¿ya? La reabsorción sucede aquí en el intestino grueso. ¿Qué cosa se reabsorbe, hemos dicho? Se reabsorbe el agua, ¿no? Entonces, eso también se llama ingestión o reabsorción, ¿ya? Muy bien. Ahí está. Entonces, vamos ahora con lo que es la cavidad bucal y el detalle de sus componentes. Entonces, a ver ustedes, todos, a ver, tocándose los dientecitos. Eso, mira, yo me estoy tocando aquí los dientecitos incisivos, los que están adelante, ¿no? Entonces, en la cavidad bucal nosotros tenemos los dientes, pero antes de que los dientes puedan ser clavados, por ejemplo, en una manzana, ¿qué habrá sucedido antes? Entonces, yo he prendido, ¿no? Es como prensar, ¿no? Esa manzana con mis labios, ¿sí? Como musculatura labial. A ver, ustedes imaginen que no tuvieran labios. ¿Qué acontecería? Dios mío, qué terrible, ¿no? A ver, háganme cuenta que no tienen labios. Los dientes solamente podrían poner de frente los alimentos a la boca y los dientes. Terrible, ¿no? Pues mira, qué importante es la participación de los labios. Se correcían los dientes con la función mecánica. Y en los dientes, entonces, tenemos los dientes incisivos, estos que están aquí adelante. Los caninos, ¿no? Estos que los compartimos con Drácula, ¿no? Con los vampiros, los caninos. Los premolares y los molares. Entonces, sabemos que los incisivos sirven para cortar, ¿no? Mientras que los caninos sirven para desgarrar. Y los premolares y molares sirven para moler, ¿no es cierto? Muy bien. Cuando somos bebecitos, ¿no? No tenemos dientes. ¿Cómo nos llamamos en esa etapa? Y dentados, ¿no? Luego recién tenemos dientecitos en nuestra primera dentición. Y cuántas piezas dentales llegamos a tener. ¿Cuál es nuestra fórmula total? 20, ¿no? Y ahora cuando somos adultos, ¿cuántos dientes llegamos a tener? 32, ¿no? Esa es nuestra fórmula vital. Se dice que nuestras muelas de arjuicio, muchos dicen, oye, esa ya no sirve. No sirve la muela de arjuicio. Está muy atrás. Entonces, y como duele tanto un montón, oye, házsela sacar con el odontólogo, ¿no? Que te haga una exodoncia. ¿Ustedes creen que realmente una muela de esponción será así tan, tan de poca utilidad en nuestra cavidad vocal? No, miren, por ejemplo, yo tengo mis muelas de juicio y se las tengo completitas. ¿Están ahí? En ningún momento me las han sacado. Porque basta que te extraigan una pieza dental, entonces la arquitectura de los dientes se va a alterar. Entonces, antiguamente, en la época de nuestros abuelos, ellos en la terapia odontológica, con facilidad acudían a la exodoncia. Hoy en día, no. Imposible que nos hagan una exodoncia fácilmente. Primero nos van a hacer una curación, si se trata de una cálida. Y si esto avanzó y tocó nervios, nos van a hacer una endodoncia. Nos van a salvar la pieza dental. Y si ya no tenemos solución con la endodoncia, ¿qué cosas nos van a hacer? Hoy en día, ¿no? La ciencia ha avanzado tanto y tenemos los odontólogos especializados en implantes, ¿no? Entonces, nos ponen ahí la pobre muelita, el pobre diente, que ya no pudieron salvar. Lo incrustan, ¿no? Lo incrustan, ¿no? A la mandíbula, al macilado superior. O al inferior, según corresponda, y lo incrustan. ¿Bien? Entonces, ¿cuán importante es mantener la totalidad de las piezas dentales? Porque basta que una no esté ahí, pues todas se mueven, ¿no? Muy bien. Ahora, internamente, ¿cómo están conformados nuestros dientecitos? Tenemos aquí una estructura externa que se llama el esmalte. Por debajo del esmalte está nuestra dentina, ¿no? Y luego, por debajo de la dentina está nuestra pulpa dentaria, por donde corren entonces los vasitos que están dando nutrientes a esa pieza dental, ¿no? Y tenemos ahí justamente esa pulpita es la que se contacta con el nervio, ¿no? Entonces, por eso cuando una caries dental empieza a caer en esmalte, rápidamente el esmalte se deteriora. Las bacterias, oye, las bacterias son acidificantes. Es terrible. Tú te olvidas lavarte los dientes en la... Generalmente, todos lavan los dientes bien en la mañana y en la noche. Todos lo hacemos bien. Donde cometemos pecado terrible es al mediodía, porque al mediodía a veces estamos en la sepre, estamos donde sea, ¿no? Entonces, el cepillado del mediodía yo no veo. Por ejemplo, en la sepre yo no veo jóvenes ahí cepillando sus dientes al mediodía, uno que otro, ¿no? Entre docentes estamos ahí corriendo al baño con nuestro cepillo dental, porque ya el doctor nos jaló las orejas, el odontólogo, o porque ya tuvimos un exquisito dolor de muerte, ¿no? Entonces, él siempre te dice, lávate los dientes, ¿no? Tres veces al día. Cada vez que ingieres alimento, lávate los dientes. Entonces, ¿por qué? Porque las bacterias se pegan acá al esmalte, inmediatamente hacen, acidifican esta zona, se ingresan a la dentina y se empiezan a carcomer la dentina y ahí ya se ponen en contacto con tu zona pulpar. Y es ahí donde te duele, ¿no? Entonces, es extremadamente importante el cuidado dental. Bien. ¿Quiénes están ahí también en la boca? Están ahí nuestras glándulas salivales, ¿no? Ahí tenemos nuestras glándulas salivales. Tenemos de color celestito nuestra glándula parótida. Aquí atrás, de abajo, agárrate aquí debajo de tu orejita, adelante. Ahí están tus parótidas. Tenemos estas submandibulares o submaxilares, también se llaman estas cervecitas. Y, a ver, levanta tu lengüita, levanta, bájala. Ahí abajo están estas glándulas sublinguales, ¿no? Entonces, esas tres están aportando saliva. Están aportando saliva. Y ahí ya tenemos una parcial digestión, ¿no? De, este, por parte de la milaza, ¿no? La milaza, este, que va a digerir ahí a nivel de la boca. Ahora, la lengua es extremadamente importante en el proceso de la dilución, ¿no? Porque nosotros tenemos los alimentos ahí, ya los hemos titulado con los dientes, pero alguien tiene que empujarnos para atrás, a nuestra faringe. ¿Quién nos va a empujar? Nuestra poderosa lengua, ¿no? Porque es una, tiene una estructura completamente muscular. Pero también nuestra lengua es importante porque ella nos transmite los gustos, ¿no? Nos transmite los gustos. Lo dulce, aquí a la puntita de la lengua, lo salado, los costaditos, lo ácido, ¿sí? Y, pues, todas ellas están trabajando con unas células especiales, ¿no? Cada una de ellas, histológicamente, tiene una configuración histológica. Es decir, las que están al fondo tienen una morfología histológica especial, las que están en el adelante tienen una morfología histológica especial, ¿ok? Muy bien. Entramos a lo que es faringe y esófago. Entonces, cuando estamos hablando de faringe, que es esta estructura que es compartida, ¿no? Que claramente tú puedes abrir en el espejo y tú vas a ver ahí tu campanilla, ¿no? Tu úvula. Ahí detrás está la faringe. Pero esa faringe tiene tres porciones, ¿no? Se llama la nasofaringe, más comúnmente nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, así es, ¿no? Pero se dice también rinofaringe, naso o rinofaringe. La primera porción que ves acá de acudito, mira. Al final de las coanas aquí, la rinofaringe, inmediatamente la orofaringe. Y finalmente acá, esto de amarillito, ¿no? La orofaringe. Y acá abajo, la laringofaringe. ¿Por qué se llama laringofaringe? Porque ya está al final de la faringe, está con su vecina que se llama la laringe. Por eso se llama la laringofaringe. Y la primera, ¿por qué se llama rinofaringe o nasofaringe? Porque está en contacto con todo lo que es las fosas nasales, ¿no? Por eso rinofaringe o nasofaringe, ¿no? ¿Y por qué se llama orofaringe esta porcióncita? Ah, porque pues está en comunicación con la cavidad oral, ¿eh? Es muy fácil de recordar. Naso, oro y laringofaringe, ¿no? Tenemos una estructura extremadamente importante aquí entre laringe. Que se llama la epiglotis, ¿no? La epiglotis es la que va a proteger que pues entre un alimento a nuestra pobre tráquea. Por eso cuando estamos almorzando no tenemos que ser tan entusiasmados en hablar, ¿no? Seguro que podríamos pasarnos de repente un poco de aire e impulsar que abramos este epiglotis y entre ahí un poco de alimento y entonces vamos a atorarnos, ¿no? Entonces, la epiglotis es extremadamente importante ahí. Esa es la que obtura, ¿no? La obtura aquí a la epiglotis cae, un pie de aquí y se cierra la tráquea. Entonces ahí el alimento resbala por atrás. Se va al esófago. No pasa nada. ¿Ok? Muy bien. Entonces el alimento llega aquí al estómago y el estómago estamos viendo que tiene una forma de jota, ¿no? Qué bonito acá tiene una forma de jota y acá en cuadradito verde, verde, ¿qué cosa está? ¿Cómo se llama eso? Se llama el esfínter, ¿no? En este caso el esfínter del cardias, ¿no? Este primerito que está acá, este que está acá, este ingreso, ¿ya? Esta cinturita, este ingreso al estómago se llama esfínter. Ahora este que está acá saliendo al final también se llama otro esfínter, ¿no? Entonces este ingreso al estómago y esta salida del estómago se llama esfínter. El que está aquí en el estómago se llama esfínter del cardias, ¿ya? O también te puedes decir esfínter cardíaco. A veces cuando los pacientes van a la consulta, saben decir acá, doctora, ¿sabes qué? Tengo aquí una molestia terrible y se pone la manito aquí encima de lo que ella llama o él llama, dice, la boca del estómago. Me duele aquí la boca del estómago, dice, ¿no? Justamente esa zona que ese paciente te refiere y que te dice que le duele la boca del estómago, eso es lo que es toda la zona del esfínter del cardias, ¿ya? También se llama esfínter esofágico o esfínter del cardias. Y el que está al final toma el nombre de esfínter pilórico, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿qué estamos observando aquí? Estamos observando que las paredes del estómago son bastante gruesas, ¿no? Y qué tipo de musculatura conforma el estómago, jóvenes, qué tipo de musculatura, tejido muscular liso. Porque usted no gobierna el movimiento de su estómago. Ustedes no dicen, a ver, voy a hacer que funcione mi estómago y lo hacen funcionar. Que no funcione y lo paran. No, 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 no está a voluntad de nosotros el estómago. Entonces, eso se llama que es involuntario. ¿Y por qué es involuntario? Porque está constituido por musculatura lisa, ¿no? Lisa. Y esas paredes, ¿por qué son gruesas? Mira esas paredes tan gruesas. ¿Por qué serán tan gruesas? Oye, ¿sabes por qué? Porque ahí sale ácido clorhídrico. Porque terrible, en nuestro estómago sale ácido. ¿Bien? Ese ácido que sale al estómago podría desaparecer nuestra pobre mucosa gástrica. ¿No? Entonces, ese ácido clorhídrico solamente sale cuando hay un estímulo, pues, cuando llega el alimento. ¿No? Entonces, mira las travesuras que nosotros hacemos cuando empezamos a comer chicle, por ejemplo, ¿no? Estamos ahí mandando pequeñitas partículas ahí al estómago y estamos estimulando para que se segregue el ácido clorhídrico. ¿No? O este mal hábito que tienen las personas de comerse gaseosas, por ejemplo, ¿no? Tomarse gaseosas, las sodas. Las sodas que están tan cargadas de azúcares. Y que obviamente inmediatamente van a estimular el funcionamiento del estómago. Por ende, la secreción de ácido clorhídrico. Por eso, Dios santo, hay personas que dicen, oye, yo tomo una soda e inmediatamente me da una gastritis terrible. Otros no, porque de repente no está tan sensibilizado esa pared estomacal. Pero date cuenta que lo que tenemos ahí es, alguna vez le dije a una persona, oiga, usted tiene un estómago que es de músculo, no es de fierro, por amor de Dios, ¿eh? Es músculo lo que tenemos ahí, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué más decimos ahí? Decimos que el esófago que va a hacer que los alimentos lleguen aquí al estómago, te caracteriza porque hace resbalar el bolo alimenticio, pero no te creas que es tan estático el esófago. Ya en el esófago, como te mencioné, sucede ese movimiento peristáltico. ¿Qué cosa es ese movimiento? Esto que te está señalando la flechita azul. Es decir, una contracción, ¿no?, para que empuje ese bolo. Todo, 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 todo el tracto digestivo hay peristáltisis. Mayor cantidad de peristáltisis a nivel de los intestinos. Ahí nuestros movimientos peristálticos son fuertes. Incluso a veces nos da cólicos de flatulencia, ¿no? Y decimos, ay, Dios mío, por todos estos cólicos o por una enterocolitis que me dio, tengo un movimiento peristáltico fatal, ¿no? Todo ya se alborotó y la peristáltisis está exacerbada, está incrementada tanto que me hace doler, ¿no?, todo ese proceso fermentativo porque de repente tengo un enterocolitis, ¿no? Entonces, la peristáltisis se da, pero pues tiene que darse en condiciones normales, ¿no? En condiciones patológicas podemos tener hasta cólicos de movimientos peristálticos, más las flatulencias, ¿ok? Y los gases. Bien, entonces, esta musculatura de nuestro estómago se compone de las siguientes capas, ¿no? Tenemos una capa que se llama la mucosa. Debajo de esa mucosa tenemos esto que se llama sufmucosa. Tenemos seguidamente el tejido muscular y luego tenemos la perosa. Entonces, acordémonos que hay cuatro capas en esta pared estomacal, cuatro jóvenes. Está bien revestido. Primero viene la capa de la mucosa, debajo de esa está la submucosa, la capa muscular y la capa cerosa, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿qué acontece en nuestro estómago? Muy, mira qué bonito acá. Entonces, aquí tenemos unas células especiales en nuestro estómago, ¿ok? Estas que están aquí abajito, ¿no? Estas se llaman células mucosas, ¿ok? Células mucosas. Estas que están aquí se llaman las células principales. Estas de verdecito. Estas que están aquí arriba, ¿no? Se llaman células parietales, ¿ok? Células parietales. Entonces, cada una de ellas tiene una función, ¿no? Tiene una función. Hablemos de estas células parietales. ¿Qué pasa con las células parietales, no? Ellas están encargadas de aportar el factor intrínseco necesario para la absorción de la vitamina B2. ¿Quiénes? Las células parietales. Una de sus funciones. Otra de las funciones de ellas es que ellas van a, ¿no?, estimular a que haya producción de ácido clorhídrico también, ¿ok? Entonces, eso hacen las células parietales. ¿Cómo se llama esta zona donde están estas células parietales? Estamos viendo una rayita acá, ¿no? Esta curvatura. Todo eso se llama el fondo o el fundus de nuestro estómago. ¿Ok? Y acá citó qué cosa estaría mi cardias, ¿no? Mi esfínter cardíaco, ¿no? Seguidamente, en el fundus o en el fondo, tengo la presencia de mis células parietales. Estamos diciendo que son muy importantes porque ellas aportan el factor intrínseco para la absorción de la vitamina B12. Y también, aquí, está haciendo en chiquitito, ahí dice, participan en la secreción de ácido clorhídrico. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacen las células principales acá? Estas que están en el cuerpo, acá de rojito, células principales. Están en el cuerpo. Ahí. ¿Qué va a pasar ahí con esas células principales? Esas van a actuar en el pepsinógeno. ¿Ya? En el pepsinógeno. ¿Qué cosa es el pepsinógeno? El pepsinógeno es un simógeno. ¿Ya? ¿Qué cosa es un simógeno? Es un precursor. Entonces, el pepsinógeno es un precursor. ¿Precursor de quién? Precursor de la pepsina. ¿Ya? Entonces, la pepsina no se produce así de frente. ¿Células parietales? Pepsina. No, te lo estoy dando en detalle bonito. Mira, las células parietales, primero van a producir, ¿qué cosa? Pepsinógeno. Que es un precursor de la pepsina. Y recién se produce pepsina. Entonces, ahí ves, pepsinógeno es el precursor. Ese precursor pepsinógeno recién produce la pepsina. ¿Por parte de quién viene esta producción? Por parte de las células principales. ¿Y para qué es importante la pepsina? Para la digestión de las proteínas. ¿Sí? Entonces, claramente, en nuestro estómago se lleva a cabo la digestión de las proteínas. Lo estás viendo. ¿Ya? Y esas células principales están ahí en el cuerpo de nuestro estómago. ¿Sí? Avanzamos aquí abajo. ¿No? Hemos visto que acá abajo están nuestras células mucosas. Su nombre mismo lo está diciendo. Células mucosas. ¿Qué cosas van a producir? Moco. ¿No? Y estas otras que están aquí se llaman células G. ¿No? Células G. ¿Y qué cosa producen las células G? Producen gastrina. ¿Ya? Producen gastrina. Muy bien. Entonces, en conclusión, las parietales. A ver, puedes hacerte un resumen ahí. Las parietales producen ácido clorhídrico y factor intrínseco para absorción de vitamina B12. ¿No? Las principales, ¿qué cosa producen? Pepsinógeno. Las células G. ¿Qué cosa producen? Gastrina. ¿Ya? Hay algo que a los chicos que estudian medicina después les van a enseñar en histología. No es el momento. Hasta ahí nomás es suficiente. Pero me viene a la memoria unas celulitas que también están acá en el estómago que tienen un nombre muy particular. Se llaman a las células enterocromafines. ¿Ya? Enterocromafines. Esas participan en la secreción de histamina. Si más adelante lo vas a hacer, no te preocupes. ¿Ya? Hasta ahí nomás, entonces. Células mucosas, células G, células principales y células parietales. Todas ellas en la composición de nuestro cerebro. Muy bien. Entonces, claramente, te ha quedado, ¿no? Este, la idea de que en el estómago, ¿qué cosa acontece? ¿Qué acontece en el estómago? La degradación de las proteínas, ¿no? Nuestras proteínas se degradan en nuestro estómago. Claramente, lo estás viendo. Muy bien. Entonces, ahí llegamos a la siguiente porción, ¿no? De la digestión. Y tenemos aquí la participación de las glándulas anexas. Dos glándulas anexas van a trabajar activamente ahí. Nuestro hígado, nuestra vesícula biliar y nuestro páncreas. ¿Qué hace nuestro hígado? Entonces, nuestro hígado está produciendo bilis, ¿no? Es productora de bilis, nuestro hígado. Esa bilis está viajando por estos conductos hepáticos, ¿no? Está viajando por estos conductos hepáticos. Y tenemos aquí que de la bilis sale el conducto cístico, ¿sí? Los conductos hepáticos, todos llegan acá a este conducto que se llama el conducto hepático común. Miren, todos los conductos hepáticos, chiquitos acá como ramita, desembocan acá en un solo conducto, donde está acá el curso, se llama el conducto hepático común. Conducto hepático común. La vesícula biliar está, ¿no? Produciendo la bilis y está viajando esa bilis por el conducto cístico. Y después, todo esto, ¿no? Desemboca, ¿a dónde? Al duodeno, por un orificio que se llama el coleroco. Entonces, cuidado que en alguna pregunta de examen te hagan caer. Tienes que tener bien en claro que el conducto hepático, qué cosa, qué es lo que está uniendo, el conducto cístico de dónde viene y finalmente el coleroco a dónde ingresa, ¿cierto? Muy bien. Entonces, el coleroco es el desembalse de la bilis, ¿no? Un lugar final donde va a llegar aquí al duodeno, ¿no? Por ese orificio que se llama coleroco. Muy bien. ¿Y qué cosa viene por ahí? La bilis. ¿Y qué es la bilis? Esto. La poderosa emulsificante, ¿no? Ahí hay sales biliares que van a fragmentar, van a romper estas partículas gigantes de grasa, en partículas chiquititas, en micelas de grasitas. Eso se llama emulsificación. Y acontece por la zona de la bilis. ¿Ya? Y como es esa bilis, está compuesta, pues, de agüita, de colesterol, de bilirubina, de bilivertina. Por eso es media verdosita, ¿no? En los pollitos has visto cuando los sacrifican, ¿no? Muy bien. Lado derecho, vénganse acá, lado derecho. Páncreas. Miren, nuestro hermoso páncreas está ahí. ¿Se acuerdan que nosotros hemos estudiado que el páncreas es una glándula mixta? Porque tiene una versión exocrina y una porción endocrina. En este momento vamos a hablar de la porción exocrina, ¿no? ¿Por qué? Porque en la porción exocrina, básicamente, decimos que el páncreas, en su función o en su parte exocrina, lo que hace es producir la hormona insulina, ¿no? La hormona insulina. ¿Y qué cosa es la insulina? Pues, esta hormona que te va a fragmentar los azúcares de la sangre, ¿no es cierto? Entonces, por eso, el páncreas tiene esa porción con actividad endocrina, ¿no? Y lo hace a través de los islotes de Langergans, ¿no? Ahora, dejamos eso a un lado, este actuar hormonal que tiene el páncreas a través de la producción de insulina, este actuar endocrino que tiene el páncreas a través de la producción de la hormona insulina y de los islotes de Langergans, lo dejamos a un ladito, y nos concentramos en su actuar de productor, máquina productora de enzimas, ¿no? Tiene toda una porción que está compuesta por glándulas, 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 ¿no? También, secretoras especializadas en producir enzimas, ¿no? ¿Cómo se llaman esas enzimas? Enzimas digestivas. Por ejemplo, aquí, mire, está viendo una glándula en forma de un asino, ¿eh? Una glándula en forma de un asino que tiene una vía de excreción. Esa vía de excreción viene acá, ¿no? Como un tubito y sale ahí, ¿no? Por eso se llama, entonces, es una glándula exocrina, porque está saliendo al exterior sus enzimas, ¿eh? Y se va a ir acá, mira, por ese conductito, se va a ir acá hasta el duodeno, ¿eh? Acá también tenemos otros ductos, ¿no? Puertas de salida, tubitos de salida, ¿no? De secreciones, por ejemplo, de bicarbonato sódico, ¿no? Todo eso, mira cómo está saliendo. ¿Y cómo se llama este conductito, este tubito por el cual viajan todas estas enzimas poderosas que van a fraccionar, ¿no? Los nutrientes. ¿Cómo se llaman? El conducto se llama conducto de Wilson, ¿no? Conducto de Wilson. Entonces, el conducto de Wilson es por donde se transporta todas las enzimas pancreáticas, ¿no? Y entonces, ahí está el gran poder de digestión del páncreas, de líquidos, de carbohidratos y de proteínas. ¿Eh? Muy bien. Entonces, con esa participación de los tubos pancreáticos, de las enzimas pancreáticas, tenemos todo ya listo para ser absorbido, ¿no? Entonces, tenemos esta porción que se llama la porción de intestino delgado, ¿no? Este, esto te acarga delgadito, rosadito, todo es el intestino delgado. La primera porción, ¿cómo se llama? Duodeno. Luego, la segunda porción, ¿cómo se llama? Yeyuno. Y la última porción, ¿cómo se llama? Ileón. Ahí está. Duodeno. Yeyuno. Ileón. Tres porciones fundamentales en el intestino delgado. Básicamente, la absorción, jóvenes, empieza, se da propiamente en el yeyuno, ¿no? En el yeyuno. Todo este tracto digestivo del intestino delgado está compuesto por estas pilosidades. O también se llama vellosidades, vellosidades intestinales, así como lo está viendo usted acá, miren, todos están viendo acá, eso se llaman vellosidades intestinales, ¿eh? Pero histológicamente hablando, cada célula, estas chiquititas, una célula de acá, vamos a coger una célula chiquitita de acá, mira, una célula chiquitita, la cogemos acá en plomito grande, 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 ponemos el microscopio y la ponemos en grandotote. ¿Cómo se llama esa celulita? Se llama enterocito. ¿Cómo se llama? Enterocito. Miren cómo el enterocito de las vellosidades intestinales o de las pilosidades intestinales tienen esta estructura, ¿no? Tienen aquí un lado que se llama en cepillo, miren acá, unas ondulaciones acá bonitas, acá. En cepillo. Microbillosidades en ribete o en cepillo. ¿De quién es esa característica? De los enterocitos. ¿Y dónde están esos enterocitos? Aquí, aquí, formando las vellosidades intestinales. Entonces, las vellosidades intestinales que están en toditito este tracto del duodeno, del yeyuno, del hílio, ¿no? Están conformadas por enterocitos. E, histológicamente hablando, celularmente, el enterocito tiene la característica de tener células en ribete o en cepillo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, hablemos de cómo es que estos nutrientes, ahora te explicas, mira, cómo los nutrientes llegaron acá a las vellosidades intestinales, están todas ya fraccionadas por el actual del páncreas y de la bilis. Todo, 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 todo ya está preparadito para absorber y mira cómo están debajo de las vellosidades intestinales que vos están viendo acá, los vasitos sanguíneos, miren, ¿eh? Acá hay vasitos sanguíneos. Claro, entonces, por ahí va a ingresar, ¿no? Todos los nutrientes y se van a ir hacia la porta, hacia la vena porta, ¿eh? Van a viajar ahí. Por ahí viajan. Pero antes, ellos no, no es que directamente vayan así, mágicamente acá a la porta, primeramente van a los linfáticos y los linfáticos van recién acá. ¿Ok? Muy bien. Listo. Entonces, mira qué bonito acá, lo ves en más grande, esas vellosidades intestinales y dentro de las vellosidades intestinales, tú ya sabes que hay enterocitos. Acá en morado, estás viendo más vellosidades intestinales, ¿sí? Y esos enterocitos no todos son de un solo tipo, ¿no? Hay diferente morfología, como estás viendo. Mira, acá unos son anaranjaditos, ¿no? Son células que están capacitadas en la absorción de los nutrientes. Son estas que tienen este ribete en cepillo. Mira, es el que tiene la chapa estriada, el ribete en cepillo. Este es un enterocito, ¿eh? Acá podemos poner aquí en naranja enterocito. Este naranja es un enterocito caracterizado porque tiene ese ribete en cepillo, ¿no? Las que están con una función alta en absorción de nutrientes. Pero también tenemos estas otras células que son en forma de copita, ¿no? En forma de copita, estas celestes. ¿Y por qué son en forma de copita? Porque ellas segregan mucus, moquito. En nuestros intestinos se produce moquito, ¿eh? No todo es absorción solamente. Y también estamos viendo acá unas células de color verdecito, ¿no? Ellas se llaman células enteroendocrinas. Y ellas se caracterizan porque ellas secretan, ¿no? Hormonas que se llaman la secretina, la colesistoquinina y el chip. Estas verdesitas. Y finalmente aquí, cerca a lo que se llama la crista de Liebercum, esto, el fondo de esta vellosidad intestinal, acá en el fondo, este arquito, la base, se llama crista de Liebercum. En la base de la crista de Liebercum encontramos estas células preciosas. Todas estas me encantan porque las he visto a la histología, son bellísimas. Estas células se llaman las células de paneta. Estas están aquí abajo. Entonces, las células de paneta, ¿dónde están? Están en la base, en la base de las cristas de Liebercum. ¿Ok? Muy bien. Listo. Entonces, tenemos aquí, ¿no? Que se produce el mucus en las glandas de Liebercum, en éstimas intestinales. Tenemos también en las mucosas, hay otras que se llaman las glándulas de Brunner, que también producen mucus, ¿no? Y, pues, siempre recordando que acá, ¿no? Como la musculatura es lisa, entonces los movimientos que se producen se llaman movimientos de peristalsis o movimientos peristálticos, ¿no? Y, ¿qué cosa también hay acá? Entonces, vamos a ver acá la composición de este intestino delgado. Una capa externa que se llama la mucosa, una capa interna que se llama la submucosa, la capa muscular y la cerosa. ¿Ok? Esas son las capas del intestino delgado. ¿Cuánto? Cuatro. La mucosa, la submucosa, la muscular y la cerosa. ¿A quién te recuerda eso? A las capas del estómago también, ¿no? Misma cosa. Bien, entonces, mira, máxima absorción ahí en las velocidades intestinales y luego todo eso se va a la sangre. Y una vez que los nutrientes están en la sangre, se van a distribuir a todos nuestros órganos nobles. ¿Qué cosa van a ir a nuestros órganos nobles? Claro, los monosacáridos, los aminoácidos, los ácidos glasos, el glicerol, ¿no? Las bases nitrogenadas, las mentonas, los fosfatos, todo, 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 todo lo que ha sido digerido, ¿no? Tenemos aquí para mencionar algunas hormonas gastrointestinales. Ojo, estas ya son hormonas. Hormonas gastrointestinales. Por ejemplo, la gastrina, que está en las células parietarias y que producen el ácido clorhídrico. La secretina, en el páncreas, que produce el bicarbonato. La colesistoquinina, también una enzima pancreática, que, este, enzima pancreática más bilis, ¿no? La colesistoquinina produce enzimas pancreáticas más bilis. Entonces, el GIP, pérdido inhibidor gástrico, que es importante porque esta se encarga de inhibir la peristaltis del estómago. Entonces, cuando hay alimento en nuestro estómago, no puede estar, este, abierto movimiento de peristaltis. Entonces, la GIP ordena que se inhiba la peristaltis en el estómago. Ahora, ¿qué acontece en nuestro intestino grueso? ¿Se acuerdan que en nuestro intestino grueso habíamos dicho que se lleva a cabo la máxima absorción de reabsorción? Ni siquiera esa absorción. La máxima reabsorción de agua. Entonces, eso sucede en el intestino grueso. Entonces, para ello, es bueno recordar la anatomía del intestino grueso. El intestino grueso se caracteriza porque está conformado por un colon ascendente, un colon transverso y un colon descendente. ¿Ok? Colon ascendente, el que sube, colon transverso, el que atraviesa, y el colon descendente, el que desciende. En el colon descendente, tenemos esta asita, al final, antes de llegar a mi recto, tengo una asita en forma de S. Ese se llama mi colon sigmoideo. ¿Ok? Luego viene mi recto y al final está mi anillo periférico anal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en colon transverso, tenemos que mencionar algo extremadamente importante. Miren, aquí en nuestro intestino grueso, nosotros tenemos unas amiguitas que viven con nosotros. Se llaman unas bacterias. ¿Ya? Hay unas bacterias que viven acá, en nuestro intestino grueso. ¿Cómo se llaman esas bacterias? Se llama la Echerichapoli. No vas a olvidar eso. Eso forma lo que se llama la microbiota. Para los gastroenterólogos es extremadamente importante la microbiota. Cuando a un bebecito le da una diarrea, un pediatra se preocupa demasiado porque dice pobre bebé. Con la pobre diarrea que le dio a esta criatura, se le ha provocado una deshidratación terrible y también se ha barrido, se ha eliminado toda su microbiota. O sea, las bacterias que están ahí cumplen una función importante. Viven con nosotros y nos beneficia. Esa flora intestinal nuestra, conformada por bacterias llamadas Echerichapoli y las Lactobacillus, ellas se encargan de que se absorba nuestro complejo B12, B1, B2 y vitamina K. Ellas, gracias a ellas, ellas nos dan todo eso. Gracias a ellas podemos tener absorción de toda esta vitamina B12, B1, B2 y la vitamina K, gracias a las bacterias. ¿Ya? Entonces, imagínate si esa flora intestinal se nos va, si nuestra microbiota se altera, también, por ende, no va a llevarse a cabo esa acción tan maravillosa que hay, que se llama la reabsorción. La reabsorción, todo va, va a alterar lo que es los procesos que se llevan a cabo aquí en el intestino grueso. ¿Ok? Muy bien, entonces, acuérdate también que hablamos, cuando hablamos de intestino grueso, sabemos que acá se produce la máxima absorción de agua y minerales, por ende, nosotros tenemos que mantener en mente esto de hidratarnos correctamente con dos litros de agua mínimamente por día. Entonces, para finalizar, dos cosas importantes en el intestino grueso. Que hay una flora intestinal que vive con nosotros, que está conformada por la eschericha coli, que esas forman la microbiota normal. Y que si nosotros no tenemos microbiota, toda nuestra función de nutrición se viene al suelo. No hay, por más que tengamos los nutrientes ahí, nosotros estamos comiendo, se ha producido todos los nutrientes, están digeridos y no hay cómo absorberlos. ¿Por qué? Porque se fue toda nuestra microbiota. Entonces, es importante la presencia de nuestras bacterias ahí. Ellas viven con nosotros y nos beneficien. Ya, eso no vaya a olvidar. Muy bien, ahí está. Se la presento a la bacteria que vive con nosotros a nivel del colon transverso. ¿Cómo se llama? En realidad vive en toda la porción del intestino grueso, ¿no? ¿Cómo se llama? La eschericha coli. ¿Ya? ¿Y cómo se llaman esas colonias de flora intestinal que hay ahí? Se llama microbiota. Muy bien. Ahí está la absorción de nutrientes. Creo que ahora sí nos dio 8.40. ¿Sí, jóvenes? ¿Me digo 7.40 para el descanso? ¿Sí? ¿Sí, no? Sí, mis. Perfecto. Vamos, nos paramos un ratito. Vamos a tomar un vasito de agua para que se produzca una adecuada reabsorción a nivel del intestino grueso. ¿Sí? Nos paramos un poquito. Tomamos. Ok. Listo. Hemos descansado nuestros 10 minutitos. Hemos estirado los quesicitos. ¿Sí? Hemos tomado agüita. Ya estamos listos para continuar. Perfecto. Muy bien. Entonces, acá tenemos un cuadrito muy bonito que dice lugar de absorción de los diferentes macronutrientes, ¿no? En lo que es el proceso digestivo. Es una literatura de Pelaes del 2006. Es un resumen de los lugares específicos donde acontece esa absorción de los macronutrientes. Entonces, nosotros ya sabemos, ya hemos mencionado, ¿no? Ya estamos recordando, por ejemplo, cuando hablamos ahí de B12, ¿qué cosa, qué significará B12? Ah, ya. Entonces, las células parietales, ¿no? Que están en el fondo del estómago, en el fundus del estómago, han liberado el factor intrínseco para la absorción de vitamina B12, por ejemplo, ¿no? En el duodeno va a acontecer la absorción de hierro, calcio y magnesio, ¿ok? En el yeyuno, en el yeyuno se va a llevar a cabo la absorción de glucosa, calactosa, fructosa, vitaminas hidrosolubles, B y C, ácido fólico y pérdidos digeridos. Todo eso en el yeyuno. En el y león, la vitamina A, D, E y K, las grasas, el colesterol, las sales biliares y la vitamina B2. En el yeyuno y león, en el colon, el sodio, el potasio, la vitamina K, acuérdense que ahí están las bacterias de escherichacolí, ¿no? Y la absorción de agua, ¿no? Y finalmente, en el recto, en la última porción, acontece, ¿no? La defecación de los desechos, ¿no? Muy bien, listo. Entonces, hablamos ahora acá de un aspecto importante que viene a ser las vitaminas, ¿no? Las vitaminas. Entonces, las vitaminas pueden ser hidrosolubles, miren, y pueden ser liposolubles. Entonces, dentro de las hidrosolubles, tenemos estas, ¿no? La vitamina A, D, E y K, ¿no? Y entre ellas, debemos recordar lo que, la patología que acontece cuando ellas no están, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos una ingesta baja en retinol, ¿no? Entonces, seguro vamos a tener afectaciones en nuestra piel y mucosas. Y hasta podemos tener seroptamia. Si nosotros tenemos una ingesta baja de vitamina D, posiblemente vamos a tener raquitismo. Si nosotros tenemos una ingesta baja de vitamina E, se ha visto, por ejemplo, que en los ratoncitos la ausencia o baja ingesta de vitamina E produce esterilidad y hasta distrofia muscular. Entonces, si eso se ha visto en los roedores, pues en nosotros puede acontecer lo mismo. La vitamina K, si no tenemos suficiente vitamina K, vamos a tener hemorragias. Una vez, les cuento, mis padres estuvieron viviendo un tiempito por un tema laboral. Lo hicieron coincidir con nuestras vacaciones y nos llevaron a Puno, ¿ya? A Puno. Que hay una altura ahí de como 4 mil metros. Creo que es que horrible. Fatal. Entonces, como hacía tanto frío, nos andábamos resfriando, ¿no? Nos andábamos resfriando demasiado y nos daba unos procesos de resfriado tan fuerte que nos daba hemorragias nasales. Y peor, esa hemorragia nasal se complicaba con la altura porque nos daba soroche, o sea, andábamos enfermitos. Y, pues, esas hemorragias nasales se nos daba porque ya, pobrecitos, nuestros capilares nasales, ¿no? Nuestros vasitos, nuestros capilares nasales estaban muy frágiles. Y a la mínima cosa, pues, se rompían, ¿no? Y ahí mismo no salía sangre de la naricita, ¿no? Pero, entonces, como esto ya estaba muy frecuente, ¿no? El médico dijo, no vaya a ser que los niños estén teniendo muy pobre cantidad de vitamina K. O tal vez, ¿no? Este, la microbiota de ellos se ha afectado, ¿no? Su flora intestinal normal, ¿no? A nivel de colon, ya saben, la microbiota, ¿no? O sea, les estaba hablando de la esterichia colina, ¿cierto? De repente no está presente en cantidad normal. Algo ha pasado, algo ha sucedido. Esa microbiota se ha alterado y, entonces, ahora no hay quien favorezca la absorción de la vitamina K. Por ende, la disponibilidad de vitamina K ha disminuido. Y ahora la vitamina K es importante en el proceso de coagulación. Entonces, por eso, tal vez también tienen hemorragias. O sea, no solamente por un tema de fragilidad capilar de los bajos nasales, sino también por un tema de, este, poca disponibilidad de, este, potasio, ¿no? Vitamina K. Entonces, nos dieron, este, vitaminas, ¿no? Vitamina K en cápsulas. Y, finalmente, también nos hicieron una cauterización, ¿no? A mi hermanita y a mí, nos llegaron a cauterizar estas venitas que se habían hecho frágiles, ¿no? Entonces, mejor se aseguró el doctor, dijo, vamos a cauterizar porque ya se ha hecho una, una fragilidad raíz capilar. Y también nos vamos a asegurar de que la disponibilidad de potasio, de vitamina K sea buena. La disponibilidad de vitamina K sea buena. Y por eso nos dieron, este, un refuerzo de vitamina K, ¿eh? Entonces, acuérdate con este comentario que te estoy haciendo, que la vitamina K es extremadamente importante, que esté en porciones adecuadas porque, caso contrario, podríamos tener, este, presencia de hemorragias, ¿no? Muy bien. La vitamina B1, ¿no? Entonces, hasta ahí teníamos todas estas. Estas, el ADEC, mira, lo ves acá también, el ADEC, vitamina A, vitamina B, vitamina E y vitamina K. A, D, todas ellas son, que se disuelven en grasita, por eso se llaman liposolubles, ¿no? A, D, E, K, el ADEC, ¿no? Y luego estas, las del complejo B, son las hidrosolubles, es de acá. La B, la B1, la B2, la B12, todas ellas son hidrosolubles. Y estas, A, D, E, K, son las liposolubles, ¿no? Entonces, empezamos ahora con las hidrosolubles, la B1. Entonces, si hay déficit de B1 o de diamina, ¿qué cosa podemos tener? Una adectación de nuestro aparato cardiovascular. ¿No? O también de nuestro sistema nervioso. Si hay poca ingesta de B2 o de riboflavina, vamos a tener un enrojecimiento, irritabilidad de los labios, de la lengua, de la mejilla y de los ojos. Y hasta fotofobia. Si tenemos poca ingesta de niacinamida, pues tendremos pelagra. Poca ingesta de B12 y ya nos tendremos anemia perniciosa, ¿no? ¿Y quién favorece la vitamina B12? ¿Quién? La absorción de la vitamina B12. La producción del factor intrínseco a cargo de las células parietales. Si la ingesta de biotina es baja, entonces tendremos anemia y dolor muscular y descamación de nuestra piel. Y si tenemos déficit de ácido escórbico, o sea, no comemos suficiente cantidad de naranjitas, mandarinas, limones, lima, ¿no? Tendremos escorbuto, ¿no? Entonces, hay la importancia de la ingesta de las vitaminas. Tanto hidrosolubles, estas que se toman con agüita y estas porque se disuelven en agua, y estas que se disuelven en grasita, las liposolubles. ¿Bien? Muy bien. Entonces, ahora vamos a resolver nuestro cuestionario. ¿Ok? Muy bien. Vamos a resolver nuestro cuestionario. A ver. Empezaremos de abajo para arriba o de arriba para abajo. Como fuese, pero hay que resolverlo. ¿Ok? Muy bien. Sistema digestivo. Ok. Pregunta número uno. A ver. Un voluntario que nos lea la pregunta número uno. Adelante. Adelante. Vamos, chicos. Nadie. El sistema digestivo de los insectos presenta un diseño básico similar al de los artrópodos. Está constituido básicamente por el tubo digestivo o canal de alimentación, por donde pasan los alimentos, al cual se conectan directa o indirectamente a una serie de apéndices y órganos. ¿Cuál de los siguientes es una estructura que se encuentra en el intestino medio y es importante en la digestión química de alimentos? Buche, esófagos y ciegos gástricos rectos o tubos de malpillo. ¿Cuáles son? Les voy a compartir acá una presentación para que no se olviden. ¿Ok? Entonces, vamos a poner esta. Semana número 6. ¿Espera ahí o dónde estará? A ver. ¿Se habrán dibujado estos o no? Dice, el sistema digestivo de los insectos, ¿no? Acuérdense, cuando estábamos hablando de los insectos, había tres porciones, ¿no? ¿Sí? El intestino. ¿Se acuerdan o no? A lo mejor ponemos la diapositiva. Esta no está a colores. Ponemos la diapositiva. Esta no es positivo. Ahí está. Ahí está. Sistema digestivo de los artrópodos. Ahí están los artrópodos. Miren. Habíamos dicho que los artrópodos tienen un intestino anterior, donde está el bucho y la molleja. Luego tienen los ciegos gástricos, que ya son parte del intestino medio. Luego tienen el intestino posterior, ¿no? Entonces, ¿qué dice? El sistema digestivo de los insectos presenta un diseño básico similar al de los artrópodos. Está constituido básicamente por el tubo digestivo o canal de alimentación, por donde pasan los alimentos, el cual se conectan directo y directamente a una serie de apéndices y órganos. ¿Cuál de los siguientes es una estructura que se encuentra en el intestino medio? Ahí tienes el intestino medio, el de moradito. Y es importante la digestión química de alimentos. ¿Cuáles son? Ciegos gástricos. Ajá. Los ciegos gástricos. Entonces, los ciegos gástricos son estructuras, ¿no? Que están aquí en este intestino medio de estos insectos, ¿no? Eso. ¿Y cuál es su función? Pues tienen una función importante en la digestión química y en la absorción de los nutrientes, ¿no? Mientras que el buche va a ser utilizado por este saltamonte, ¿no? Para almacenar sus alimentos. Todo lo que es buche es para almacenar, ¿no? Buche para almacenar los alimentos. Entonces, ¿qué va a pasar? El esófago solamente va a permitir el paso del alimento, ¿no? Y los tubos de malpille, ¿no? Y el resto son componentes. Ya eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Cuando hagamos circulatorio, esta imagen va a cambiar. Entonces, ya aquí aparte va a estar aquí una especie con unos tubitos como arañitas. Van a venir acá lo que son los tubos de malpille. Nosotros estábamos con unos colegas y unos alumnos, estábamos buscando nemátodos en estas cucarachas, en los blátidos. Les cuento, estábamos buscando nemátodos, o sea, parásitos nemátodos, gusanos dentro de los ortóteros. Y estábamos mirando al microscopio y encontramos algo que parecía nemátodos. Entonces, estamos mirando al microscopio y nos dimos cuenta que no eran nemátodos, no eran tubos de malpille. La siguiente semana, cuando hagamos aparato circulatorio y excretor, vamos a conocer los tubos de malpille. Esos son los que hacen todo el sistema de excreción en los insectos, ¿no? Les voy adelantando, tubos de malpille tienen que ver con excreción. Y parecen así, pues parecen gusanos, parecen nemátodos. Por eso hasta nosotros casi, casi nos confundimos. Y pues, no, estos son nemátodos. Estos mirando bien, no, 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 no son nemátodos. Son los tubos de malpille, ¿eh? Muy bien. Pero ahora no nos están hablando de los tubos de malpille, nada, no nos están hablando de excreción. Nos están hablando de digestión. Nos están hablando específicamente de los ciegos gástricos, ¿no? Que están en el intestino medio de estos insectos. Muy bien. La deficiencia de vitaminas puede llevar a una variedad de problemas de salud, por supuesto. Mientras que un consumo equilibrado de vitaminas es esencial para mantener un cuerpo sano y funcionando correctamente, en este caso, ¿cuál de las siguientes vitaminas es esencial para la coagulación de la sangre? Actuando como un cofactor en la síntesis de proteínas involucradas en la coagulación. Entonces, es la vitamina C, B es la vitamina K, C vitamina E, D vitamina A, E vitamina B2. ¿Respuesta, jóvenes? Oye, ahorita hasta les he contado lo que ha hecho el médico con nosotros en Puno, cuando mis papás me llevaron a Puno con mi hermano. ¿Vitamina K? Ah, niños, por amor de Dios. Muy bien, vitamina K. Por lo menos, vuestro compañero ha salvado vuestro honor, jóvenes. Vamos con la pregunta 3. A ver, ¿alguien vea la pregunta 3? El sistema digestivo de las aves se compone de varias partes, cavidad oral, orofaringe, esófago, buche, estómago, intestinos, duodeno, yeyuno y león, ciegos y recto, y cloaca, así como glándulas anexas como el hígado y el páncreas. En el caso del ciego, ¿qué función desempeña el ciego en el proceso de digestión y en qué parte del sistema digestivo se encuentra? A ver, A, el ciego es importante para la digestión química y se encuentra en el buche. Miren, miren, miren lo que está diciendo ahí, B, el ciego está involucrado en la fermentación de alimentos y se ubica en el proventrículo. Mejor, están viendo ahí la imagen, ¿no? Del sistema digestivo de aves. ¿Sí? Sí. No es cierto, ya mejor así. Ahí hablando, ¿ah? Ahí en la imagen, ahí está justamente el sistema digestivo de aves, ¿no? Entonces, miren lo que nos están diciendo. Voy a volver a leer la A. El ciego es importante. ¿Cuáles son los ciegos? Están acá, ¿no? En el intestino delgado y ahí están. Habíamos dicho que las aves tienen dos ciegos intestinales, ¿no? Acá está, uno y dos. Ahí están, dos ciegos intestinales. Entonces, el ciego es importante para la digestión química y se encuentra en el buche. D. El ciego está involucrado en la fermentación de alimentos y se ubica en el proventrículo. C. El ciego es crucial. ¿Qué cosa es crucial? O sea, importante, ¿no? Es importante para la absorción de nutrientes y se encuentra en el intestino grueso. D. El ciego se utiliza para almacenar alimentos y está ubicado en el yayuno. ¿Quién almacena alimentos? ¿Dónde se almacenan los alimentos? ¿Dónde se almacenan los alimentos, niños? En la molleja. Acá, ¿qué cosa está diciendo? El ciego se utiliza para almacenar alimentos, ¿no? Y está ubicado en el yayuno. E. El ciego es esencial para la producción de enzimas digestivas y se encuentra en la cloaca. Qué fácil está esto, A. A ver, ¿cuál es la respuesta? Por lo menos hasta por descarte lo pueden resolver, ¿no? Qué fácil está resolver por descarte. Y ahí está justo la figurita incluso. A ver, ¿cuál es la respuesta? Jóvenes. Estoy esperando respuesta. La C. La E. A ver, una joven dice la C y un joven dice la E, ¿creo que dijo? ¿No? Sí, la E. Ya, ¿qué dice? El ciego es esencial para la producción de enzimas digestivas y se encuentra en la cloaca. No, miren, miren la figurita. La cloaca es esta última porción, ¿no? Es esta última porción. Por la cloaca las aves ponen huevos. Por la cloaca las aves copulan. Por la cloaca las aves hacen puff, ¿no es cierto? ¿En qué parte de la cloaca está el ciego? No está en la cloaca el ciego. ¿No? Aparte es la cloaca aquí. Toda una estructura es la cloaca. El ciego no es parte de la cloaca. Y en M está diciendo el ciego es esencial para la producción de las enzimas y se encuentra en la cloaca. No está el ciego en la cloaca. El ciego es parte de qué cosa. ¿Qué cosa es todo esto? Ya, todo eso de acá abajo. Intestino delgado. Y acá al final termina el intestino delgado. Cuando me empiezan a hablar de secum, en la literatura latina se dice secum. Entonces empieza el ciego y eso ya es intestino grueso. El ciego pertenece al intestino grueso. Entonces la respuesta es, la respuesta es, C, el ciego en las aves es crucial para la absorción de los nutrientes y se encuentra en el intestino grueso. Claro, porque el ciego, tal cual están viendo, es una extensión, este es el intestino grueso. Y el ciego no es otra cosa que una extensión de ese intestino grueso. ¿No? ¿Y qué cosa se lleva a cabo ahí? Absorción, ¿no? El proceso de absorción de agua, sales, minerales. En ningún momento en el ciego hay almacén de alimentos. ¿Dónde se almacenan los alimentos? En la molleja. No en el ciego. ¿No? Y la cloaca, ¿qué cosa sería entonces? La cloaca es una estructura que es parte del intestino grueso, la cloaca. Pero es una estructura específicamente, ¿no? Encargada de eliminar los desechos. La cloaca es una estructura específica del intestino grueso de las aves, ¿no? Encargada de eliminar los desechos. Por ahí es el tema desde el punto de vista digestivo. Desde la función digestiva. Pero también la cloaca tiene una función reproductora, ¿no? Porque por ahí las aves ponen huevo. También una función de reproducción, porque por ahí las aves copulan, ¿no es cierto? Por eso se llama cloaca, ¿no? Ahora sí queda claro, chicos. Muy bien. La respuesta entonces es C. Vamos con el número 4. En el proceso de digestión enzimática... Ah, no, de digestión gástrica. En el proceso de digestión gástrica. Vamos con digestión gástrica, entonces. En el proceso de digestión gástrica, el estómago secreta varias sustancias. Que descomponen las proteínas en fragmentos más pequeños, ¿no? Conocidos como péptidos. ¿Se acuerdan de la primera clase cuando dijimos que las proteínas están compuestas por...? ¿Qué tipo de enlace, jóvenes? ¿Qué tipo de enlace junta a las proteínas? ¿Cómo se llaman los enlaces? ¿Qué tipo de enlace? ¿Las proteínas están compuestas de...? ¿De qué? ¿Las proteínas están compuestas de...? ¿De qué? Aminoácidos. Ajá. Y los aminoácidos más aminoácidos más aminoácidos se enlazan mediante enlaces... Peptíricos. Peptíricos. Entonces, todo eso tienen que recordar, miren. En el proceso de digestión gástrica, el estómago secreta varias sustancias para descomponer los alimentos. ¿Cuál de las siguientes íntimas es secretada por el estómago y participa en la digestión de proteínas? Extremadamente fácil, ¿no? Epsina. Muy bien, muy bien. No hace falta ni leer, pues, ¿no? Incluso hemos hablado de su precursor, ¿no? Porque no es que viene de frente la pepsina. Hay un precursor. ¿Cómo se llama ese precursor? El simógeno, ¿cómo se llama? Un simógeno es un precursor, ¿no? ¿Cómo se llama ese precursor? El pepsinógeno, ¿no? ¿Quién la produce, jóvenes? ¿Quién produce el pepsinógeno? Que va a estudiar a la pepsina. Las células principales. ¿Y dónde están las células principales? Aquí están, pues, miren, ve. Acá en el cajón rojito. Células principales. ¿Y dónde están las células principales? ¿En dónde? En el cuerpo del estómago. ¿Se acordaron? Las células principales están presentes en el cuerpo del estómago. Su función es, ¿no? Actuar sobre el simógeno pepsinógeno. ¿Para qué? Para que el pepsinógeno produzca la pepsina. ¿Y la pepsina qué cosa va a hacer? Va a degradar a las proteínas. Si degrada a las proteínas, ¿en qué enlace va a destrozar? ¿Qué enlaces destrozará, jóvenes? ¿Léptico? Claro, los enlaces peptílicos. Lógico, muy bien. Vamos con la pregunta número cinco. Las vellosidades intestinales. Vamos a las vellosidades intestinales. Ahí están las bellas vellosidades intestinales. Las vellosidades intestinales desempeñan un papel fundamental en la absorción de las vitaminas liposolubles. ¿Cuál es el mecanismo específico mediante el cual se facilita la absorción de estas vitaminas en el intestino delgado? A. Secreción de lipasa para descomponer las vitaminas liposolubles en el duodeno. D. Liberación de vesículas que transportan vitaminas liposolubles a la sangre. C. Formación de complejos entre las vitaminas liposolubles para aumentar su solubilidad. D. Expansión de las vellosidades para captar más vitaminas liposolubles durante la digestión. E. Secreción de sales biliares para emulsionar las vitaminas y facilitar su absorción. E. Secreción de las vellosidades intestinales desempeñan un papel fundamental en la absorción de las vitaminas liposolubles. D. ¿Cuál es el mecanismo específico mediante el cual se facilita la absorción de estas vitaminas liposolubles en el intestino delgado? D. La E. D. Claro, ¿por qué? D. Porque la bilis las va a emulsificar. D. Exacto, pero prioritariamente ¿qué cosa emulsificaba la bilis? D. Gracias. D. En este caso, ajá, en este caso nos están hablando de vitaminas liposolubles, ¿no? D. Entonces como la bilis emulsifica grasas y obviamente estas vitaminas que son de naturaleza liposolubles también serán dispersadas, ¿no? D. O emulsificadas por las sales biliares, lógico, porque tienen naturaleza ¿qué? D. Estas vitaminas ¿qué naturaleza tienen? D. Naturaleza liposolubles, o sea, son vitaminas grasositas. D. Las vitaminas grasositas entonces se van a digerir ¿gracias a quién? D. Gracias a las sales biliares, porque las sales biliares tienen la capacidad de emulsificar, tú sabes, en general las grasas, ¿no? D. Pero si me están hablando de vitaminas liposolubles, lógico, tienen que ser las sales biliares, ¿no? D. Que van a tener esta capacidad de emulsificar esas vitaminas liposolubles, ¿no? D. Alguien nos está llamando. D. Un momentito, jóvenes. D. Aló, mamacita. D. Ya, mamacita linda, ¿recién estás bajando o estás llegando ya? D. Ya, mamacita, abríguense bien y pónganse piamita todo eso, mami, ¿eh? D. Besos, amor, besos. D. D. Ya, aló, ¿están ahí? D. Muy bien, continuamos. D. Entonces habíamos visto la pregunta número 5. D. Ahora nos vamos a la pregunta número 6. D. Seis, la flora intestinal, ¿qué cosa se llama la flora intestinal? D. Pues dije, microbiota, ¿no? Microbiota intestinal. D. Por eso dice la flora intestinal. O sea, la microbiota intestinal. D. Pues vámonos a la microbiota intestinal. D. Ahí está la microbiota intestinal. D. Ahí está. D. La flora intestinal, microbiota intestinal, compuesta por una amplia variedad de microorganismos, desempeñó un papel esencial en la salud humana. ¿De acuerdo o no están de acuerdo, jóvenes? Claro. Además de mejorar la absorción de ciertas vitaminas, como incluye la flora intestinal en la síntesis, el metabolismo de las vitaminas. Para mejorar la flora intestinal, ¿qué cosa consumimos, jóvenes? D. ¿Qué consumimos? Probióticos, pues. Siempre nos recomiendan, no coman sus probióticos para que se mantenga bien su flora intestinal. Ahora sabemos que es importante esta flora intestinal. Es extremadamente importante. No podemos vivir sin esta flora intestinal. ¿Qué sería de nosotros? No podría, no sé, no podría acontecer los procesos de absorción nutricional, ¿no? Entonces, esta pregunta es muy bonita, muy importante. Esta es la pregunta de gastroenterología. Los gastroenterólogos, vieran ustedes cómo hacen incluso congresos científicos para solamente ocuparse de la microbiota. Miren cuán importante es. La flora intestinal, microbiota intestinal, compuesta por una amplia variedad de microorganismos, desempeña un papel esencial en la salud humana. Además de mejorar la absorción de ciertas vitaminas, ¿cómo incluye? ¿Cómo incluye la flora intestinal en la síntesis y el metabolismo de las vitaminas? A. La flora intestinal sintetiza todas las vitaminas necesarias para el organismo. B. La flora intestinal produce enzimas que degradan las vitaminas antes de ser absorbidas. C. La flora intestinal contribuye a la síntesis de ciertas vitaminas como la vitamina K y algunas del complejo B. D. La flora intestinal regula la absorción de todas las vitaminas de manera uniforme. E. La flora intestinal no tiene influencia en la síntesis o el metabolismo de las vitaminas. ¿Qué respuesta, jóvenes? Bien bonita esta pregunta. A ver, las fronterólogos respondan. La C. Muy bien, muy bien. ¿No? ¿Quiénes son esas bacterias que conforman la microbiota? La Echerichia coli, para mencionar alguna. Pero son varias bacterias, principalmente la Echerichia coli. ¿No? Entonces, ellas son las que mantienen nuestra absorción de nutrientes de forma ideal. Si es que ellas no estarían, nuestra absorción sería pobre. Por eso les vuelvo a repetir, cuando tenemos un proceso de heterocolitis aguda, se nos barre toda nuestra microbiota. Entonces, urgentemente nos tenemos que comer probióticos para reponer esa flora intestinal. Muy bien, jóvenes. Siete. Durante la masticación, ¿no? Este, las enzimas presentes en la saliva. Durante la masticación, las enzimas presentes en la saliva desempeñan diferentes funciones que facilitan el proceso digestivo, además de la amigaza salival. ¿No? Acordémonos por siempre que nuestras lindas glándulas salivales tienen el aporte de producir la amigaza salival. Por favor, ¿no? Por favor, eso siempre tenemos que recordar. Entonces, por eso nuestra pregunta, por algo, ¿alguien quieren apuntar algo por ahí? Dice, durante la masticación, las enzimas presentes en la saliva desempeñan diferentes funciones que facilitan el proceso digestivo. Además de la amigaza salival, o sea, fuera de la amigaza salival, que ya sabemos cantado que participa, pues, ¿no? Ahí en una primera digestión. ¿Cuál de las siguientes enzimas se encuentra presente en la sangriva y qué función desempeña? A ver, vamos. La lizozima, que actúa como antibacteriano en la cavidad bucal. La tripsina, que descompone lípidos en ácidos grasos. La pepsina, que inicia la digestión de proteínas en la boca. ¿Las proteínas se digieren en la boca, jóvenes? Miren, a veces hay preguntas que desde que uno lee ya uno está diciendo, por Dios, qué cosas han escrito, ¿no? ¿De verdad, jóvenes? Muy bien. D, igual como la tripsina, ¿no? Tiene que ver la tripsina en los lípidos, en los ácidos grasos. La lipasa gástrica que digiere las grasas en la boca. En la boca digerimos grasas, jóvenes. Y la ribonucleasa, que descompone los ácidos nucleicos en azúcares. ¿En la masticación hay ribonucleasa? No, no es cierto. Entonces, hasta por descarte pueden sacar. Esa pregunta, pueden decir ustedes, no hemos hablado de esa. Pero por descarte, ahí mismo tienes la respuesta, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ah, la A, muy bien. Claro, las otras no tienen nada que ver, está descabellado las afirmaciones que hacen. Entonces, la lisocima es una enzima que está presente en nuestra saliva. Entonces, más allá de la milasa, acá le puedes poner en tu separata, le puedes poner acá, a milasa, ¿no? A milasa. Sabemos cantado que la milasa es una enzima que es producida por nuestra tándula salivar. Y ahí le pones también en otro cuadradito, le pones esto que está, este concepto que se está aprendiendo ahora con la pregunta número 7, lisocima. Le pones lisocima. Entonces, la lisocima también es una enzima que está presente, pues, ahí en nuestra saliva. Y sabes para qué son nuestras, y te voy a dar un ejemplo bonito para que nunca te olvides. Y actúa como antibacteriano, ¿sabes? Te voy a contar una cosa. Mi abuelito era bien curioso, todos los abuelitos son curiosos, ¿no? Que en paz descanse mi abuelito, este, ay, me he cortado. Porque él, él, este, se hace ayudar en muchas cosas, ¿no? Los abuelitos se hacen ayudar, hace esto, hace lo otro. En su, en su taller, sabía hacer muchas cosas. Y le ayudábamos nosotros, sus nietos. Entonces, a veces me, me cortaba, pues, ¿no? Ay, me corté, abuelito. Ah, llega, chúpate, chúpate, me decía. Que me chupe lo que me cortaba, ¿no? Inmediato que me chupe. Mire, ah, mi abuela, sin ser médico, científico, me decía eso. Tu saliva, inmediatamente va, va, este, evitar que se metan bacterias ahí. Y después, la sangre solita va a parar, se va a coagular, y eso sana rápido. Solamente estás poniendo la saliva para que no entren bacterias, me decía. Y donde mi abuelo sabía que la, mi alborón era bioquímico, pero era médico tampoco. No sabía que ahí, en las glándulas salivales, ¿no? Se estaba produciendo lisosina. Eso no sabía mi abuelo. Pero alguien también le habría enseñado eso, ¿no? Por eso eso me decía él. También, ahí me contaba, me decía, oye, tú sabes que cuando en las zonas periféricas, en las zonas rurales donde no hay médicos, no hay enfermeras, a veces las personas se hacen heridas terribles, que se infectan, entonces, ¿sabes qué hacen? Se hacen lamer con los perritos. Entonces, cuando uno tiene una herida infectada, se le llama al perrito, y al perrito le haces lamer tu herida infectada. Entonces, el perrito lame la herida infectada, y vas a ver que la gente esa sana, sana rápido, porque ahí no hay antibióticos, no hay nada, están en zonas periféricas rurales. Yo soy profesional de la salud hoy, ¿no? Pero cuando era pequeña, mi abuelo me enseñaba estas cosas, y yo decía, oye, es que los perritos hacen eso. O sea, curan con su saliva, ya lo aprendí. ¿Y por qué había sido eso? Miren, hoy día sabemos entonces, porque en las glándulas salivales hay producción de qué cosa? ¿De qué? De lisocimo. Y la lisocimo es un bactericida. O sea, que no es broma lo que nuestros abuelitos nos enseñaban. La práctica de la medicina en las comunidades rurales, ¿no? Nace de la experiencia sanadora de las personas que viven en los pueblos, pues, ¿no? Saben curarse y tienen un fundamento, ¿no? Bien, finalmente ellos ni siquiera sabían que ahí está la lisocimo, pero saben que en la saliva del perro hay algo que destruye las bacterias, ¿no? Interesante, ¿viste? Muy bien. Todas las enzimas que nos han mostrado, más están en el estómago, ¿no? Y la ribonuclasia que disparate, pues, ¿no? La ribonuclasia que tiene que ver en la saliva. Muy bien. Listo. Ocho. Pregunta número ocho. Así que no creo que te olvides ahora, de hoy en adelante ya te aprendiste que, aparte de la milaza, en la salida, ¿qué cosa hay? Lisocimo. Muy bien. Vamos. A ver, ¿alguien que lea la ocho, jóvenes? Vamos, vamos. Vamos, niños. La boca y los dientes son partes esenciales del sistema digestivo en los seres humanos. La boca no solo es el punto de entrada de los alimentos, sino que también juega un papel importante en la digestión inicial. Con respecto a la anatomía bucal y dental, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? La lengua está compuesta principalmente por tejido óseo y es responsable de la producción de saliva. B. Los incisivos son dientes especializados en triturar alimentos duros como nueces y semillas. C. Los premolares son dientes utilizados principalmente para cortar y desgarrar alimentos. La B. La erupción dental en los seres humanos generalmente comienza con los dientes molares. E. El esmalte dental es la capa externa del diente que recubre y protege la dentina interior. Respuesta, jóvenes. Ahí está la figurita para ustedes de la estructura anatómica de un diente. La E. La E. Claro, más rápido debió salir esa respuesta. Mucho más rápido porque todas las propuestas que han puesto son aberrantes, ¿no? Imagínense, la lengua está con, pues, el tejido óseo, por amor de yo. O tal vez tenemos ahí una lengua con huesito. Vamos, las nueve. ¿Alguien lea la pregunta número nueve, jóvenes? Sí. Nadie, los rumiantes, un grupo de mamíferos, herbívoros, tienen un sistema digestivo único y altamente especializado que les permite descomponer materia vegetal de manera eficiente. Considerando la anatomía y la fisiología de los rumiantes, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Solo una es correcta. Las demás son aberrantes, ¿ya? A ver, busquemos la correcta. A. Su estómago es simple, similar al de los humanos y realiza una digestión química completa. ¿Eso es verdadero o falso, niños? Falso. Falso. B. Presentan cuatro compartimentos estomacales y de ellos es en el rumen donde ocurre la fermentación bacteriana de los alimentos. Verdadero. Verdadero. Muy bien. Muy bien. Sí. En el rumen se empieza a producir una fermentación. Ahí hay bacterias en el rumen, ¿ya? Muy bien. C. D. No tienen estómago y dependen de la fermentación micromiada en su intestino delgado. Como que no tienen estómago. ¿Cuál es su estómago? ¿Cuál es el estómago, el verdadero estómago de la vaca? ¿Cuál es, jóvenes? Ahí está, en pantalla. ¿Cuál es? ¿El? ¿El? Abumazo. 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 Muy bien. Muy bien. D. Posee un sistema digestivo similar a los carnívoros y dependen de enzimas para descomponer los alimentos vegetales. No, los carnívoros pues no tienen así. En la naturaleza solo los rumiantes tienen esas cuatro porciones, cuatro cavidades. No solo ellos. No necesitan fermentación bacteriana para la digestión de los alimentos ya que su sistema digestivo es altamente eficiente. No tiene nada que ver esa información. ¿No? Muy bien. Bien, las glándulas salivales, otra vez estamos con las glándulas salivales, déjate, a ver. En los seres humanos desempeñan un papel fundamental en la digestión al producirse animal. Muy bien. Un fluido que contiene enzimas y que ayuda en el proceso inicial de descomposición de los alimentos. Sobre ellas indique la alternativa correcta. Son exclusivamente responsables de la producción de insulina en el cuerpo. ¿Dónde se produce la insulina, niños? En los niños. ¿Dónde se produce la insulina? Páncreas. ¿En qué parte del páncreas? Vamos, vamos. ¿En qué parte del páncreas? En los... En los... Islotes de... Langerhans. Muy bien. Muy bien. Entonces, las glándulas salivales en los seres humanos desempeñan un papel fundamental en la digestión al producir saliva. Un fluido que contiene enzimas y te ayuda en el proceso inicial de descomposición de sus alimentos. A ver, indique la alternativa correcta. A. Son exclusivamente responsables de la producción de insulina en el cuerpo. ¿Será cierto eso? Falso. B. Producen saliva que es ácida y ayudan en la digestión de las grasas. C. Son órganos completamente independientes del sistema digestivo. Falso. B. Claro. Secretan saliva al estómago para iniciar la digestión de proteínas. ¿Al estómago? B. Producen amilasa que descompone un porcentaje de almidón en la boca. ¿Sí? B. Verdad. B. Que han aprendido ahorita que en la... En las glándulas arriba hay dos enzimas que se producen, ¿no? La amilasa que disuelve las galletitas, ¿no? El almidón en la boca. B. Y... ¿Qué cosa más? Lo otro. La... Lo que les he contado. B. Lysosima. B. Lysosima que es un bactericida. Es un bactericida. Por eso dice que se hacen lamer las heridas infectadas con los perritos en las comunidades rurales. Les estoy contando. B. Muy bien. B. 11. Al estudiar los componentes del sistema digestivo humano, como la boca, el esófago, el estómago, el intestino, ¿no? B. Yvonne queda fascinada por las adaptaciones morfológicas presentes en el intestino delgado que permiten nuestra nutrición. ¿Qué adaptaciones morfológicas presenta la mucosa del intestino delgado para aumentar su capacidad de absorción? Es extremadamente fácil. Creo que ya ni siquiera tenemos que leer todo esto. B. La E. B. ¿Cómo se llama esa belleza? B. Moradita. B. En el centro, moradito. B. Acá en el lado izquierdo, así que parecen deditos. B. ¿Cómo se llama eso? B. ¿Cómo se llama eso? B. Bellosidades intestinales, pues. B. Las bellosidades intestinales. B. Vamos. B. 12. B. Las esponjas. B. Hay las esponjitas. B. Venimos con las esponjitas. B. Las esponjitas. B. Las esponjas son animales marinos, sintes, que pertenecen al filo orífero. B. Aunque carecen de tejidos verdaderos y órganos especializados, acuérdense, ellos tienen conjuntos. B. Las esponjas tienen conjuntos de células, niños, conjuntos de células, no, como colonias. B. No tienen propiamente tejidos. B. Es una característica de las esponjas. B. Por eso dice acá. B. En relación con la digestión en las esponjas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? B. Es altamente compleja con presencia de estómago, intestino y glándulas digestivas. B. No tienen sistema digestivo, ya que obtienen sus nutrientes directamente del agua circundante a través de sus poros. C. Es rudimentario con una boca que les permite capturar presas y digerirlas en su interior. Capturar presas y digerirlas en su interior. D. Presenta un sistema digestivo incompleto, por lo que captura nutrientes sencillos. E. Realizan la digestión extracelular fuera de su cuerpo antes de absorber los mociones. ¿Quién hace digestión extracelular e intracelular? Las hidras, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La B. ¿Por qué? Porque las esponjas, ¿no?, son animalitos bastante primitivos que realmente no tienen, pues, un sistema digestivo, como ustedes están observando, ¿no? Cómo ellos obtienen sus nutrientes por los poritos, están filtrando, ¿no? Están filtrando las partículas, filtran las partículas por los poritos, ¿no? Y ahí tienen de celestito, las famosas, los famosos amebocitos, pero que están pegados, ¿a qué cosa? A los cuanocitos, ¿no? Básicamente los cuanocitos son los que atraen esas partículas con sus flagelos, ¿cierto? Muy bien. Y se las dan, pues, al amebocito. Y es en el amebocito donde va a hacer, llevar a cabo la digestión. 14, no, 13, la lombriz es un organismo que juega, pues, con la señora lombriz, la lombriz de tierra es un organismo que juega un papel esencial en la mejora de la calidad de suelo. Sí, oye, en biotecnología, jóvenes, si ustedes entran al YouTube van a encontrar tanta cantidad de personas que se dedican a cultivar, perdón, a criar lombrices. ¿Para qué cosa? A ver, crían lombrices, jóvenes, ¿para qué? ¿Para qué? Para producir el compost, humus, y luego lo venden eso, es todo un sistema de biotecnología. La lombriz de tierra es un organismo que juega un papel esencial en la mejora de la calidad del suelo y la descomposición de la materia orgánica. Su sistema digestivo es único y se adapta a su estilo de vida subterráneo. Con respecto al sistema digestivo de esta lombriz de tierra, ¿cuál de las siguientes afirmaciones? Describe con precisión una característica clave de su proceso digestivo. A ver, vamos. A. No tiene un sistema digestivo, ya que absorbe nutrientes directamente del suelo a través de su piel. B. Posee un estómago complejo que realiza tanto la digestión mecánica como química. C. Consta de un intestino que permite la digestión y absorción de nutrientes. D. Es similar al de los mamíferos, con un estómago y un intestino delgado. ¿Están viendo por ahí estómago? En la figurita, mirando la figurita. E. Su digestión es principalmente anaeróbica y no requiere oxígeno. Por descarte incluso sale esa respuesta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Ah, miren. No tiene un sistema digestivo porque absorbe los nutrientes directamente del suelo a través de su piel. ¿Eso es cierto, jóvenes? No. Con su pielcita absorbe los nutrientes. No puede, sino no tendría su boquita, ¿no? Falso. B. Posee un estómago complejo. ¿Dónde está el... Yo no veo el estómago ahí en toda su estructura. ¿Qué dice? A ver, lean. Boca, faringe, soja, babuche. Oye, bolleja, intestino. Por lo tanto, es falso. C. Consta de un intestino que permite la digestión y absorción de los nutrientes. Ahí está la porción intestinal marcada de rojito. Ahí se lleva a cabo la absorción de los nutrientes. D. Es similar a de los mamíferos con un estómago y un intestino delgado. No hay estómago en la lombricita. Por lo tanto, la D. Es falsa. E. Su digestión es principalmente anaeróbica. ¿Es de cuándo? ¿Es una bacteria la pobre? ¿No? Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Claro. Consta de un intestino. Ahí están viendo claramente el intestino. El intestino al final, detrás de la mollegita, donde se va a llevar a cabo los procesos de absorción de los nutrientes. ¿Verdad? Muy bien. Catorce. El caracol. Ahí está el señor caracol. Ahí está el señor caracol. Muy bien. A ver, ¿qué dicen el señor caracol? Es un molusco gastrópolo, marino, terrestre o de agua dulce, pulmonado, que tiene la concha en espiral bien desarrollada y capaz de alojar todo el cuerpo del animal. Posee un sistema digestivo único para adaptarse a su hábitat y a su estilo de vida. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre el sistema digestivo de los caracolitos? Vamos, vamos, vamos. Vamos, chicos, no se me duerman. A, no tienen sistema digestivo, ya que obtienen nutrientes directamente de la fotosíntesis, por amor de Dios. Creo que no se están tomando del pelo, niños. B, es un sistema digestivo simple con un estómago que realiza la digestión mecánica de los alimentos. C, es complejo. Tiene estómago, intestino, glándulas digestivas para la digestión química. No tiene un sistema digestivo simple, ¿ah? Está bien que el caracol sea humilde, pero su sistema digestivo no es tan simple que, digamos, ahí está, miren, toda la composición de ese sistema digestivo complejo, ¿no? De este, ahí está su estómago, su intestino, su glándula digestiva. D, no presentan sistema digestivo, ya que no han diferenciado tejidos ni órganos digestivos. Aberrante, ¿no? La D, falsos. E, presentan digestión extracelular. ¿Quiénes presentan digestión extracelular e intracelular? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Las fibras, ¿no? Por lo tanto, eso no. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta, niños? Sí, claro, claro. Muy bien, niños. Dice, vamos, 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 ya nos vamos a mirmir, vamos. En el sistema digestivo humano, vamos, homo sapiens en acción. Homo sapiens, ahí está, homo sapiens. En el sistema digestivo humano, los diferentes tipos de dientes desempeñan roles específicos en la titulación y procesamiento de los alimentos. Considerando la relación entre los tipos de dientes y su función en el sistema digestivo, diga la afirmación correcta. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos, 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 chicos, juntos, vamos. Ah, los dientes incisivos son ideales para desgarrar, ¿cierto? ¿Qué hacemos con los incisivos? ¿Qué hacemos con los incisivos? Agárrense los incisivos. Agárrense esos cuatro incisivos de arriba, esos cuatro incisivos de abajo. A ver, muérdanse el dedito. Muérdanse el dedo. ¿Qué hacen los incisivos? ¿Qué hacen? Si se siguen mordiendo, se van a quedar sin dedo. ¿Qué hacen? Cortan. Cortan. Entonces, ¿por qué no se han puesto acá a desgarrar y triturar? No se están tomando del pelo. Todavía nueces y semillas, vamos a... Pobre, si hacemos eso, se rompe, pues, nuestro pobre diente, incisivo. B. Los dientes caninos son especializados en masticar alimentos. ¿Eso es cierto? Falso. Los caninos son para desgarrar, ¿no? Para comer rico. A ver, nos comemos qué cosa. No sé, algo que tenga huesito, chicharrones con huesito, no sé qué, para desgarrar carnecita, ¿no? Qué rico. Caninos. Los dientes premolares y molares están diseñados para cortar. A ver, traten de cortar con bochas muelas. ¿Qué hacen las muelas y los premolares? Como su nombre lo dice, muelen, pues, ¿no? Bien. Todos los tipos de dientes realizan funciones y de... A ver, los dientes molares son los más adecuados para triturar y moler. Perdón. Estaba en C, ¿no? Los dientes premolares están diseñados para cortar. Diosito, ¿cómo vamos a cortar con los molares? Y desgarrar con los molares. Nos iría fatal. D. Los molares son los adecuados para triturar y moler. ¿Eso es cierto? Niños. Todos los tipos de dientes realizan funciones idénticas en la digestión y trituración de los alimentos. ¿Todos tienen función idéntica? No, pues, cada uno tiene una diferente función. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta, niños? ¿Cuál? La D. La D. La D. ¿No? La D. Entonces, ahora que van a tomar su cenita, que van a cenar. No coma rico. Corte con los incisivos. Desgarre con sus caninos. Muela con sus... Muela o triture con sus molares o sus premolares. ¿Ok? Muy bien. Respuesta es la D. Perfecto. Muy bien. Entonces, aquí les voy a pegar. Miren, aquí les voy a pegar. Uy. Tengo una mascotita que me está ronronando. Muy bien. Entonces, vamos a pegar acá en el... ¿Cómo se llama este? En el chat. En el chat vamos a pegar. ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están ustedes? Acá está. Ahí está. Listo. Ok, niños. ¿Y por qué solamente están tres hoy día? Ya se han ido de Navidad. Para ustedes ya es Navidad. Creo que eran 40 alumnos. Ahora están 13. ¿Qué les pasó? Se han ido de Navidad. Vamos a pegar aquí primero el solucionario. Ya lo hemos resuelto. Solucionario. Ahora ya se culminó la hora. Disculpen. Y estamos, estamos justo pegando las respuestas. Ok, muchas gracias. Semana 6. Y les voy a dar altito más, que ustedes ya saben. Un poquito más. Acá, entonces. Por instinto. Solucionario semana 6. Y todo eso. No se olviden de ver esos videítos. Cuando estén en descanso, ¿no? O viajando en el bus, qué sé yo. Son videítos bonitos. Que complementa lo que hemos aprendido el día de hoy. ¿Ok? Listo. Jóvenes, ha sido muy bonito trabajar con ustedes hoy día. Dios mediante. Nos estamos viendo la siguiente semana a la misma hora. ¿Correcto? Un besito. Cuídense, niños. Hasta luego, migración. Todos muy bien. Si, debemos ver el video.